El Ichigo más fuerte del Shinigami. Capítulo 351. Viniendo después de que Ichigo y Yoruichi entraron juntos a la casa, sonrió cuando vio la habitación sin nada de polvo. Yoruichi dijo, el Kidman miniatura a prueba de polvo sigue siendo muy útil. Ichigo asintió y dijo, sí. Este Kidman miniatura a prueba de polvo es el Kidman que Ichigo y Yoruichi pensaron que sería complicado mantener limpio, así que lo crearon ellos mismos. De hecho, hay muchos Kidman convenientes, como. Kidman de cuerpo claro, Kidman de encantamiento y similares. Bastante de todos modos. Ichigo y Yoruichi salieron al balcón del segundo piso, se sentaron y miraron la vista afuera, Yoruichi dijo, es realmente bueno. 39. Ichigo dijo, de hecho, es muy bueno. Pero mañana será la sangre de mucha gente, no la sangre de Kinky. Yoruichi se acurrucó en el pecho de Ichigo, lo miró y dijo, de hecho. Tienen tanta mala suerte. Al escuchar esto, Ichigo sonrió y dijo, quizás tenga mala suerte. Pero realmente no quiero esperar más, porque es demasiado problema. Yoruichi sonrió y dijo, si Yoabach supiera que era porque nosotros dos no queríamos esperar, definitivamente dudaría de su vida si nosotros dos lo matáramos temprano. Después de escuchar esto, Ichigo pensó por un momento y luego dijo, de hecho es posible. Pero nunca lo sabrá. Yoruichi también asintió después de escuchar eso. 667. Después de que Ichigo y Yoruichi estuvieron en silencio por un rato, Ichigo dijo, ¿alguna vez pensaste que sería agotador ir al mundo conmigo? Yoruichi asintió y dijo, lo pensé, pero ahora que soy tu mujer, por supuesto que te seguiré todo el tiempo para que no regreses con ningún duende. Miró atentamente a Ichigo al final. Ichigo estaba bien después de escuchar la primera oración, pero después de escuchar la segunda mitad de la oración, Ichigo se quedó sin palabras. Ichigo miró a Yoruichi y dijo, de ninguna manera. Solo te amo a uno y luego abrazó los brazos de Yoruichi con fuerza. Yoruichi continuó diciendo, por supuesto que dijiste eso ahora, pero quién sabe qué pasará dentro de unos años. Hizo un puchero después de hablar. Después de escuchar esto, Ichigo quedó indefenso, luego tomó la boca abultada de Yoruichi y besó, Yoruichi, eres la persona que más amo en mi vida y nadie más puede reemplazarla. Luego acarició suavemente la boca de Yoruichi. Cabello. Por supuesto, Yoruichi se emocionó cuando lo escuchó, pero inmediatamente lo miró y dijo, Eres tan poderoso en ese aspecto, no lo soporto, y los protagonistas masculinos de la novela no lo son todos por eso. Fuerza, lo que eventualmente lleva a que la protagonista femenina se comprometa y permita que el protagonista masculino encuentre una mujer, ¿verdad? Ichigo se quedó aún más sin palabras después de escuchar esto y lamentó haber dejado que Yoruichi leyera esas novelas. La expresión de Ichigo, Kibe, por supuesto quedó atrapada en los ojos de Yoruichi. Aunque se sentía un poco angustiada, solo quería preguntar. Después de esperar un rato y ver que Ichigo no podía responder, cuando Yoruichi estaba a punto de decir algo, Ichigo dijo, Entonces depende de ti monitorearme. Yoruichi estaba muy desconcertado cuando lo escuchó, pero Ichigo inmediatamente continuó, Depende de ti observarme todo el tiempo y ver cómo me veré dentro de unos años, unas décadas después, y todavía tiene la forma de permanecer inseparables. Después de decir eso, besó la frente de Yoruichi. Yoruichi quedó atónita cuando lo escuchó, porque no esperaba que Ichigo dijera tal cosa, lo que hizo que Yoruichi no supiera cómo decir lo que quería decir. Entonces Yoruichi miró a Ichigo con los ojos llenos de amor y le dijo, Te amo, lo siento. Después de escuchar esto, Ichigo dijo, ¿No te dije que no necesitamos pedir perdón entre nosotros? ¿Por qué lo olvidaste, un poco confundido? Asintió hacia la nariz de Yoruichi. Yoruichi saltó a los brazos de Ichigo inmediatamente después de ser golpeado y dijo con una sonrisa, Entonces no puedes arrepentirte. Ichigo abrazó a Yoruichi, quien corrió y dijo con una sonrisa, Por supuesto que no, nunca. Mientras Ichigo y Yoruichi disfrutan de la dulzura, la sociedad de almas está dentro del Imperio Invisible. Yohabach, que estaba acostado en la cama, de repente abrió los ojos y dijo, Ya viene. Luego volvió a cerrar los ojos. Además de Yohabach, el líder de los Starkrosk Niggas, Yoharanaswar, también se dignificó un poco después de escuchar las palabras de Yohabach. Uglandaswar le preguntó a Yohabach, Su majestad, ¿Quién viene? Pero Yohabach no dio señales de despertarse para hablar. Al ver esta escena, Yohlanuswar supo que la condición de Yohabach no se había recuperado, y esta vez solo se despertó porque había pagado por algo peligroso. Consciente de esto, Uglandaswar inmediatamente le dijo a Penida Pakaja, uno de los cuatro guardias afuera. Pakaja, apúrate y llama a todos los miembros de Starkrosk Niggas, llama a todos. Después de escuchar esto, Penida Pakaja no hizo más preguntas, porque la expresión de Yohlanuswar era muy seria, por lo que no se atrevió a decir nada, e inmediatamente fue a pedirles que se fueran. Después de que Penida Pakaja fue a llamarlos, Yohlanaswar miró a Yohabach y se dijo, espero estar equivocado. De hecho, Yohlanaswar también pensó en si algo más vendría, pero ya había pensado en todas las posibilidades y ahora se estaba preparando para lo peor. Pronto, llamaron a todos. Todos ellos se reunieron en la puerta de la habitación restaurada de Yohabach. Aquí vinieron 26 personas excepto Yohlanaswar. Entonces salió Yohlanaswar. Después de salir, Butchby le preguntó, Yohlan, ¿por qué nos pediste que nos reuniéramos aquí por la noche? Después de que Yohlanuswar miró a Butchby, tuvo miedo de decir algo de inmediato. Entonces Yohlanuswar los miró y dijo, justo ahora, su majestad se despertó una vez y, después de decirle una palabra, se volvió a dormir. Los miembros de Starkrosknings estaban muy emocionados al escuchar que Yohabach se despertó, pero se aburrieron nuevamente cuando escucharon la segunda mitad de la sentencia de Yohlanaswar. Aunque Butchby quería decir algo, la mirada en los ojos de Yohlanaswar en ese momento lo asustó un poco. Bombieta Basta preguntó de inmediato. Entonces, ¿qué dijo su majestad? Esta pregunta hizo que todos miraran seriamente a Yohlanaswar. Yohlanuswar los miró y dijo, su majestad dijo vengan y se volvió a dormir. Después de escuchar esto, Butchby dijo inmediatamente, es por este asunto que estamos despiertos. Yohlan, este puede ser el momento para que las heridas de su majestad se recuperen por completo, no es así. Yohlanuswar miró a Butchby con sarcasmo y dijo, eso espero. Pero para garantizar la seguridad de su majestad, por supuesto que tengo que prepararme para lo peor, así que lo llamé aquí. Yohlanuswar continuó diciendo, ¿y su majestad ha dicho antes el nombre de un hombre? Yaskinna Crobal preguntó, ¿quién? Yohlanaswar los miró y dijo, ese hombre se llama Kurosaki Ichigo. Yaskinna Crobal murmuró, Kurosaki Ichigo, Kurosaki Ichigo ya viene. Al escuchar esto, Butchby sonrió y dijo, no hay nada de malo en eso, pero este tipo llamado Kurosaki Ichigo viene. Acerok dijo, entonces, ¿por qué su majestad dijo que vendría? Después de escuchar esta pregunta, todos inmediatamente guardaron silencio. Pero Yohlanaswar inmediatamente les dijo, está bien, no piensen demasiado en eso ahora, tal vez nuestras conjeturas estén equivocadas, desplieguemos ahora, en caso de que alguien venga de dañar a su majestad. Los miembros de StarCross Nings también asintieron y estuvieron de acuerdo. Ichigo y Yoruichi todavía miran el cielo nocturno y disfrutan de la luz de la luna mientras los StarCross Nings están desplegados para evitar que Ichigo venga. El paisaje actual es muy bueno, la luna aparece en el cielo y hay algunas estrellas brillantes al lado, lo cual es muy hermoso. Ichigo miró al cielo y dijo, el cielo nocturno también está muy bien esta noche exclamación de cierre. Yoruichi asintió después de escuchar esto, pero inmediatamente le preguntó a Ichigo, ¿es este el camino hacia el que vamos? Después de escuchar esto, Ichigo asintió y dijo, Debería ser más o menos lo mismo. Porque solo sé un poquito. Yoruichi lo escuchó y dijo, Así es como es. Entonces los dos dejaron de hablar y, en cambio, miraron el cielo nocturno en silencio. Con el paso del tiempo, Narui y los demás pronto se reunieron en la puerta de la casa de Ichigo y Yoruichi. Ichigo y Yoruichi saltaron del balcón cuando lo vieron, luego los miraron y dijeron, Está bien, es hora de irse, ¿están todos listos? Tianbei y Emusuke y Tsuki y Anzu inmediatamente tomaron la iniciativa y dijeron, listos en cualquier momento. Cuando Ichigo los vio ponerse las túnicas reales y luego dijo esto, dijo con orgullo, Ustedes son mis únicos hombres y hermanos, así que en esta batalla regresaremos intactos, intactos. Tianbei y Yuzu y los demás se conmovieron mucho cuando escucharon las palabras de Ichigo. Aunque ya habían decidido que no importaba cómo los mirara Ichigo, siempre lo seguirían y no lo traicionarían. Pero cuando escucharon a Ichigo decir esto, sintieron que valía la pena seguir a esa persona. Justo cuando Kana y Anzu estaba a punto de decir algo, Ichigo levantó la mano para detenerlo y dijo, Está bien, no necesitas decir nada, solo sígueme y no me traiciones. Tianbei y Xiu inmediatamente se arrodilló y dijo al unísono, Nos gustaría seguir al joven maestro y a la joven para siempre. Al escuchar esto, Ichigo asintió y Yoruichi inmediatamente dijo, Está bien, levántate. No hay necesidad de eso. Tianbei y Shizuke y los demás también se levantaron después de escuchar las palabras de Yoruichi. Entonces Ichigo los miró y dijo, Está bien, ahora es el momento de que nosotros también vayamos a la sociedad de almas. Al escuchar esto, Emusuke Tengai se hizo a un lado y se colocó detrás de Ichigo y Yoruichi. Ichigo miró al vacío, y el vacío se abrió con un toque de su dedo. Ichigo los miró y dijo, Está bien, ya nos vamos. Después de decir eso, tomó la mano de Yoruichi y entró. Y Tianbei y Shizuke y los demás inmediatamente siguieron a Ichigo y Yoruichi y entraron. Después de entrar, vieron que ambos lados estaban completamente oscuros, e Ichigo y los demás caminaron hacia la luz brillante. Parece una distancia de 100 metros. Porque ahora Ichigo no puede abrir directamente el canal entre los dos mundos ni necesita un medio para crear un canal. Pero Ichigo cree que tarde o temprano tendrá esa habilidad. Después de llegar a la sociedad de almas, vi que era la misma noche que el mundo. Ichigo miró a Tianbei bordado y dijo, Está bien, entonces vayamos a ver a Yamamoto y Wanyuza y luego vayamos a pelear con esos extintores. Tianbei y Ichigo los ayudó a todos a asentir. Ichigo tomó a Yoruichi y usó a Shumpo para dirigirse hacia las habitaciones del primer equipo. Y Tianbei y Shizuke y los demás también siguieron a Ichigo y Yoruichi hacia el primer equipo. De camino al primer equipo, de repente vi a un conocido. Ese es Byaku Yakuchiki. Yoruichi quiso saludar cuando vio a Byaku Yakuchiki, porque de todos modos era un amigo. Yoruichi apareció de repente frente a Byaku Yakuchiki, lo miró y dijo, Buenos días. Hermano Byakuya. Pide flores, después de escuchar la voz, Byaku Yakuchiki miró la fuente de la voz, y cuando vio que era Yoruichi, dijo, ¿Qué estás haciendo aquí, Shioin Yoruichi? Pero pensó en su corazón. No la esperaba. Fuerza para ser tan fuerte, y ni siquiera aparecí frente a mí. Encontrar. Shioin Yoruichi dijo con una sonrisa, Es solo que tengo algo que hacer para encontrarme con el capitán. Cuando Byaku Yakuchiki lo escuchó, inmediatamente caminó hacia adelante y dijo, Hasta entonces, Shioin Yoruichi pasó junto a Yoruichi. Cuando Yoruichi vio que Byaku Yakuchiki todavía lucía así, sacudió la cabeza con impotencia y Shumpo desapareció nuevamente. Y Byaku Yakuchiki pensó para sí mismo después de separarse de Shioin Yoruichi, ¿Qué está haciendo Shioin Yoruichi aquí para encontrar al capitán? Pero no podía entenderlo, pensando que pronto llegaría la mañana, así que caminó hacia su casa. Yoruichi inmediatamente se acercó a Ichigo y le dijo, Lo siento, conocí a Byakuya, así que me retrasé un rato. Después de escuchar esto, Ichigo dijo con indiferencia, Está bien, Kinki y los demás no huirán de todos modos, sigamos adelante. Después de que 39 terminó de hablar, usó Shumpo para continuar corriendo hacia el primer edificio del equipo. Pronto todos llegaron a la puerta del edificio del primer equipo. Justo cuando Tianbei Yusuke estaba a punto de llamar a la puerta, se abrió la puerta. La puerta fue abierta por el vicecapitán del primer equipo, Chumhir Mshasakibe. Chumhir Mshasakibe abrió la puerta y vio a más de una docena de personas vestidas de negro paradas en la puerta. Casi se sobresalta, pero cuando vio las tres caras familiares al frente, Inmediatamente dijo, su excelencia Kurosaki, su excelencia Shioin y el excapitán de la tercera división, Tianbei Xiu. Ayude a su excelencia, ¿Cómo está? Ichigo asintió y luego dijo, queremos conocer al señor Yamamoto. Cuando Chumhir Mshasakibe lo escuchó, inmediatamente dijo, entremos y avísanos. Después de eso, fue a buscar a Yamamoto Yuanyuzai y se dedicó a adivinar el futuro. Chumhir Mshasakibe regresó después de que Ichigo y Yoruichi esperaran medio minuto. Mirando a Ichigo, dijo, por favor. E hizo un gesto de por favor. Ichigo asintió y entró. Yoruichi y los demás siguieron a Ichigo y caminaron hacia el interior. Chumhir Mshasakibe no los detuvo porque no sabía cómo detenerlos. La fuerza de Tianbei Xiu y ellos es muy fuerte, y Chumhir Mshasakibe piensa que es mejor no detenerlos. Después de entrar, vi a Yamamoto Yuanyuzai sentado en la mesa de piedra del patio bebiéndote. Cuando Ichigo lo vio, sonrió y dijo, realmente lo disfrutaré. Señor Yamamoto. Yamamoto Yuanyuzai dijo inmediatamente. 667 no parece que seas joven, así que tengo que tomarte aquí. 95. Cuando Ichigo lo escuchó, inmediatamente dijo, creo que todavía eres muy duro ahora. Pero no hay necesidad de esto. Yamamoto Toriyuzai se rió cuando lo escuchó. Entonces Yamamoto Yuanyuzai miró a Tianbei bordado y dijo, he elegido mi propio camino y seguiré caminando, pero no puedo arrepentirme. Tianbei Xiuzu inmediatamente se inclinó ante Yamamoto Yuanyuzai y dijo, gracias, excelencia capitán. Cuando Ichigo lo vio, inmediatamente le dijo a Yamamoto Niuzai. Está bien, vine a verte hoy porque quería resolver a una persona, así que vinimos a la sociedad de almas. Junhir Sasakibe se puso nervioso cuando escuchó esto, porque temía que Ichigo estuviera aquí para matar a un Shinigami. Pero Yamamoto Yuanyuzai dijo con la cara habitual, ¿quién? Ichigo sonrió y dijo, Shuabach. Al escuchar el nombre Reiyatsu en Yamamoto Toriyuzai se enfureció. También defendieron el ataque de Yamamoto Toriyana y Reiyatsu con Reiyatsu, con la ayuda de Tenbei bordado. Tianbei Xiu los ayudó a convertirse en supercapitanes, y Yamamoto Yuanyuzai tuvo una precipitación del año anterior, por lo que la brecha entre ellos es muy grande. Aunque la cantidad es similar, la calidad es bastante diferente. Pronto Ichigo dijo, cálmese, señor Yamamoto, no necesita estar tan irritable. Yoruichi estableció una barrera cuando Yamamoto Enryuzai rompió el Reiyatsu, por lo que nadie más se vio afectado por el Reiyatsu de Yamamoto Enryuzai, excepto Tianbei Xiu para ayudarlos. Yamamoto Toriyuzai inmediatamente guardó a Reiyatsu y miró a Yoruichi y dijo, ¿qué pasa con Kidm, que es muy práctico? ¿Tú lo creaste? Yoruichi inmediatamente dijo, gracias por el cumplido del capitán. Fue creado por Ichigo, es solo una barrera de aislamiento. Yamamoto Yuanyuzai miró a Ichigo con admiración y dijo, ¿qué chico tan talentoso? Ichigo se sintió un poco insatisfecho cuando lo escuchó, y cuando estaba a punto de hablar, Yamamoto Toriyuzai inmediatamente dijo, ¿cómo conociste a esta persona? Cuando Ichigo quiso hablar, Yamamoto Enryuzai lo bloqueó y se sintió un poco insatisfecho, pero cuando escuchó la pregunta de Yamamoto Enryuzai, respondió, No hay necesidad de preocuparse por esto, solo estoy aquí para resolverlo. Yamamoto Enryuzai dijo inmediatamente, ¿sabes dónde está en la sociedad de almas? Ichigo asintió. Yamamoto Yuanyuzai estaba un poco emocionado, porque siempre estaba preocupado por Yuabash, así que siguió buscando su información, pero no pudo encontrarlo. Ahora que Ichigo lo sabe, por supuesto que quiero saber dónde está Yuabash de inmediato. Yamamoto Enryuzai preguntó de inmediato, ¿dónde está Yuabash? Después de verlo, Yoruichi le dijo a Yamamoto Yuanyuzai. No se emocione tanto, capitán, vinimos a ver al capitán esta vez solo para ir con usted a matar a Yuabash, de lo contrario no hubiéramos venido a la sociedad de almas en absoluto. Aquí Yamamoto Yuanyuzai se sintió bien después de escuchar sus palabras. Me sentí un poco avergonzado porque estaba un poco emocionado en este momento, entonces Ichigo se sentó frente a Yamamoto Yuanyuzai, lo miró y dijo. Maestro Yamamoto, decidimos esperar un rato y prepararnos para ir a Yuabash a las 6 de la mañana. ¿Cuál es su decisión? Después de que Yamamoto Yuanyuzai escuchó las palabras de Ichigo, pensó por un momento y dijo. Voy con el capitán de la 13 división de Gotei. Cuando Ichigo lo escuchó, inmediatamente se negó y dijo. No, no puedo traerlos. Yamamoto Yuanyuzai preguntó inmediatamente. ¿Por qué? Ichigo dijo. Debido a que una de las habilidades de esos extintores puede quitarle el banca y a otras personas, no sirve de nada que vayan, solo aquellos que conocen a Oyo pueden ser inmunes. Al escuchar esto, Yamamoto Yuanyuzai se puso solemne. Jumjiren Sasakibe dijo. Así que mientras Shinigami que no conoce a Oyo vaya a luchar contra ellos, todos se llevarán el banca y, ¿verdad? Ichigo asintió y dijo. No todos, si eres más fuerte que ellos entonces no podrán tomar banca y. Jumjiren Sasakibe exhaló un suspiro de alivio, si eran banca y que podían derrotar a cualquiera, entonces no tenían ninguna posibilidad de ganar. Inmediatamente después, el guardián dirigió su atención a Yamamoto Yuanyuzai y dijo. Entonces, viejo, ¿cuál es tu elección? Yamamoto Yuanyuzai miró a Ichigo y dijo. Quiero verlo morir. Después de eso, se levantó y entró en la casa. Cuando Ichigo escuchó esto, supo la elección de Yamamoto. Ichigo le dijo a Yamamoto Yuanyuzai. Quedémonos en el patio un rato, vayamos juntos cuando llegue el momento exclamación de cierre. Yamamoto Yuanyuzai hizo una pausa por un momento, sí. Y luego continuó caminando hacia adentro. Ichigo y Yoruichi estaban activos en el patio después de que Yamamoto Yuanyuzai entró. Por supuesto, es solo para decir algo, o simplemente jugar un poco. Ichigo miró a Yoruichi que estaba sentado a su lado y dijo. ¿Vas a jugar? Yoruichi miró a Ichigo después de escuchar esto, mientras que Kana y Anzuo y Tianbei y Musuke también miraron a Ichigo y Yoruichi sin palabras e impotentes. Porque ahora los dos están empezando a decidir quién debería luchar contra este gran jefe, y no toman a Yohabach en serio en absoluto. Aunque se quedaron un poco sin palabras, no dijeron nada. Yoruichi miró a Ichigo y dijo. No voy a pelear más con él, voy a vigilar a Mizuzuke en caso de que esos tipos los maten. Tianbei y Yuzu se emocionó mucho cuando escucharon la primera mitad de la oración, pero inmediatamente se quedó sin palabras cuando escucharon la segunda mitad. Tianbei y Yuzu dijo de inmediato. ¿Cómo podríamos perder con nuestra fuerza? ¿Los ves demasiado, jovencita? Tzuki y Banzuo también dijo. Es cierto. ¿Cómo pueden ser tan fuertes? Deben ser más débiles que nosotros, así que no se preocupe por nosotros, jovencita. Incluso Kanzaki y Yoruichi y los demás miran a Yoruichi seriamente. Cuando Yoruichi lo vio, sonrió y dijo. Está bien, eso es todo lo que dije, no hay necesidad de eso. 35. Pero siguieron mirando a Yoruichi, sin sentir pena en absoluto. Yoruichi vio que la habían estado mirando, sacudió la cabeza impotente y dijo. Está bien, está bien, todo es mi culpa, está bien. 95. Todos se rieron cuando escucharon esto. Yoruichi continuó. No debería menospreciarte, no debería menospreciarte, todo es mi culpa. Después de escuchar las palabras de Yoruichi, Ichigo dijo. Está bien, ya que Yoruichi se disculpó, entonces perdónala. Al escuchar las palabras de Ichigo, Yoruichi lo miró feliz y habló por ella. Y cuando escucharon las palabras de Ichigo, Tianbei Shisuke perdonó a Yoruichi. Yoruichi también está muy feliz de ver que ha sido perdonado. Son casi las 6. Yamamoto en Iuza y salió de la habitación. Caminó hacia Ichigo con muletas y dijo. Vamos ahora. Ichigo asintió después de escuchar eso. Yoruichi dijo. Capitán, ¿está todo arreglado? Yamamoto y Uanyuza y asintió y dijo. Todo está bien, así que vámonos. Yoruichi sonrió y dijo. No hay necesidad de tener tanta prisa. Capitán Yamamoto Torriuzai no dijo nada después de escuchar esto, sino que dirigió su atención a Ichigo. La comisura de la boca de Ichigo se levantó y dijo. Está bien, vámonos ahora. Después de decir eso, sacó la zampakudmi corto, y apareció una grieta, y la grieta se hacía cada vez más grande. Ichigo los miró y dijo. Vamos. Luego entró primero. Y Yamamoto Torriuzai siguió a Ichigo, y por supuesto Yoruichi fue con Ichigo. Pronto salieron del pasillo. Después de salir, Ichigo y Yoruichi se sorprendieron cuando vieron la vista de abajo. Mirando el palacio de hielo debajo, Ichigo tuvo que decir. Este Joabats todavía lo disfrutará. Yoruichi también dijo después de escuchar esto. Así es. Recuperemos este lugar en un minuto. ¿Qué te parece? Yoruichi miró a Ichigo. Tianbei bordó y los ayudó a todos un poco conmovidos, porque este lugar es realmente hermoso. Pero todavía ponen sus ojos en Ichigo. Al ver que todos lo estaban mirando, Ichigo dijo impotente. Está bien, de todos modos, al final los maté. Esta no es una tierra sin dueños, así que está bien quedársela. Todos se alegraron cuando escucharon las palabras de Ichigo. De repente, una flecha formada por Ryatsu se disparó hacia Ichigo. En Usuke Tianbei inmediatamente se acercó a Ichigo y aboceteó el ataque. Y dijo. ¿Quién? Sonó una voz muy arrogante. Pensé que podía matarlo. De verdad, sigue siendo una molestia. 39. Tianbei y Usuke cortó en la dirección de la voz. Un corte se precipitó hacia donde. Pero las tres flechas y el corte se anularon entre sí. El hombre apareció frente a Ichigo y dijo. ¿Quién dices Kurosaki Ichigo? Después de decir eso, miró a Ichigo con escrutinio. A Ichigo no le gustó nada su mirada, así que se acercó a él al instante. Vio a Ichigo acercarse a él en un instante, sus pupilas se encogieron y quiso atacar a Ichigo, pero Ichigo le dio un cuchillo delante de él. Mancha. Se cortó mucha sangre. El hombre miró a Ichigo con una mirada atónita ante su corte. 667-1 miró y dijo. Todo estará bien pronto. Después de decir eso, levantó la mano y cortó al hombre. Pero esta vez alguien bloqueó la zampakudm de Ichigo. Aunque Ichigo no usó todas sus fuerzas, era un hombre con un poco de fuerza con su cuchillo en la entrepierna. Queda claro cuando veo que la persona que viene Ichigo. Porque la persona que vino fue Yugran Aswar, el líder de los Star Cross Knicks. Ugelan Aswar dijo de inmediato. Bombi, llévate a Bugsby, esta persona no es alguien con quien puedas coincidir. Después de hablar, inmediatamente se volvió hacia la persona detrás de él, no, hacia Barsby. Zvi soltó a Rayatsui y lo envió volando hacia atrás. Y una mujer inmediatamente lo atrapó y evacuó hacia la parte de atrás. Al ver esta escena, Yugran Aswar dejó escapar un suspiro de alivio. Y la voz de Ichigo vino detrás de él. Está bien, ¿podemos hablar en serio ahora? Se le erizaron los pelos. Ichigo atacó a Yugran Aswar. Yugran Aswar se giró justo a tiempo para ver un cuchillo negro acercándose a su cara. Mancha. Hubo un sonido de sangre. Tensa Zangetsu tiene sangre nuevamente. Y es la sangre de Yugran Aswar. Ichigo miró a Yugran Aswar frente a él y dijo. No está mal, sé que no puedo esquivar el ataque en este momento, así que pensé en cambiarlo con el precio más bajo, eres muy bueno. Yugran Aswar jadeó y dijo. Gracias, señor Kurosaki, por su cumplido, me siento realmente honrado. Yugran Aswar agarró el tensa Zangetsu de Ichigo con su mano izquierda. Al mirar los ramales de color claro que aparecieron en las partes atacadas del cuerpo de Yugran Aswar, supo que todavía llevaba sangre. Ichigo dijo de manera extraña después de escuchar las palabras de Yugran Aswar. Es realmente divertido conocerme. Yugran Aswar dijo respetuosamente. Eso es porque su majestad una vez dijo su nombre y dijo que vendría, y solo usted es el más fuerte entre ellos, así que me aventuré a adivinar. Cuando Ichigo lo escuchó, las comisuras de su boca se elevaron y dijo. Eres realmente bueno. Realmente quiero que vengas y seas mi grupo de expertos. Yugran Aswar inmediatamente se negó a decir. Por favor, perdónenme por mi falta de conocimiento y mi incapacidad para asumir este papel. Cuando Ichigo lo vio, incluso quiso que él fuera su suplente. Yoruichi vio la expresión de Ichigo y supo que definitivamente quería convertir a este hombre en su ayudante. Yoruichi miró a Yugran Aswar y dijo. Será mejor que escuches a Ichigo. De lo contrario, puedes morir. Yuglan Aswar sonrió irónicamente y dijo. Por favor, perdónenme por rechazar su propuesta, Lord Kurosaki y Lord Shioin. Siguiente. En ese momento, todos los miembros de StarCross Nings aparecieron junto a Uglana Aswar. Por supuesto que el que se llama Butzvi ciertamente no está aquí. Penida Pakaja miró a Yugran Aswar y dijo. ¿Cómo? Está bien. Uglana Aswar lo miró y dijo. Quizás esta vez realmente vamos a morir. Penida Pakaja estaba un poco enojada y asustada, porque Yugran Aswar nunca había dicho tal cosa antes, pero esta vez en realidad dijo tal cosa, lo que hizo que Penida Pakaja un poco miró a Ichigo con horror. ¿Cómo fue Ichigo quien causó todo esto? Inmediatamente atacó a Ichigo. Penida Pakaja desapareció cuando estaba a punto de llegar a Ichigo, apareció silenciosamente detrás de Ichigo y luego dijo. El Espíritu Santo se ha perdido. Diciendo eso, varias flechas reyatsu se dispararon hacia la espalda de Ichigo. Pero Ichigo no reaccionó en absoluto y Penida Pakaja se puso un poco rara cuando vio esta escena. ¿Por qué Ichigo venció a Yugran Daswar da si, pero por qué no lo esquivó cuando enfrentó su propio ataque? Cuando el ataque tocó a Ichigo, la flecha desapareció repentinamente debajo de la entrepierna. Al ver esta escena, Penida Pakaja dijo. No quería ser tan fuerte. 39. Ichigo no dijo nada cuando escuchó sus palabras. Y Tianbei Ichigo atacó inmediatamente a Penida Pakaja. Penida Pakaja esquivó un corte y miró a Emusuke Tenbei. Tianbei Ichigo y Usuke dijo. Tu oponente somos nosotros, y el joven maestro no es alguien a quien puedas acercarte. Después de hablar, corrió hacia Penida Pakaja. Y Penida Pakaja se peleó con el bordado de Tianbei después de verlo. Tsuki y Banzuo y los demás también se apresuraron y pelearon con sus miembros de Star Cross Knicks. Como eran un poco grandes en número, tenían uno y dos, y pelearon con ellos. Debido a que las fortalezas de Shua y Banzuo y los demás se han fortalecido, los Star Cross Knicks actuales no son sus oponentes en absoluto, y los han estado presionando y venciendo todo el tiempo. Y Yuglan a Suard y Penida Pakaja pelearon con Tianbei Ichigo. Pero todavía estaba siendo derrotado. Ichigo se acercó a Yamamoto Yuanyuza y, lo miró y le dijo. Maestro Yamamoto, ¿por qué no lo hizo? Después de escuchar esto, Yamamoto Yuanyuza y dijo. Estoy esperando a mi amigo Abach. Dejemos a estas personas en manos de los jóvenes. Ichigo y Yoruichi se rieron cuando lo oyeron. Yamamoto Yuanyuza y miró a Tianbei bordado y dijo. Su fuerza ha mejorado tanto, es solo que te estás burlando de ti mismo. Chico. Ichigo admitió después de escucharlo. Yamamoto Yuanyuza y no preguntó mucho, porque era el secreto de Ichigo, Yamamoto Yuanyuza y no creía que se lo diría. Cuando Yuanyuza apareció de repente, y Yamamoto quiso disparar inmediatamente después de verlo, Ichigo lo detuvo y dijo. Está bien, ese no es Yuawa, es solo la habilidad de uno de sus subordinados, que puede ser imitada por otros. Él. Después de escuchar esto, Yamamoto Yuanyuza y dijo. Es una habilidad tan invencible. Y Yuawage, no, fueron Yoi y Yoi de Anzao niui quienes pelearon. Ichigo lo miró y dejó de mirar, porque después de todo solo estaba imitando a Yuawage, no a sí mismo. Así que no hay ninguna esperanza. Ichigo observó su pelea con Yoruichi y, por supuesto, Yamamoto Toriyana y observó junto a Ichigo. Pero está mirando a Ichigo, como si quisiera saber algo. Ichigo lo miró y dijo. Maestro Yamamoto, pregunte lo que quiera. De lo contrario, no estoy acostumbrado a mirarme todo el tiempo. Después de escuchar las palabras de Ichigo, Yamamoto Yuanyuza y se rió y lo regañó. Niño. Pero continuó. Solo quiero saber cómo diablos los entrenas para mejorar tanto su fuerza. Cuando Ichigo lo escuchó, tenía la expresión esperada, y el rostro de Yamamoto se sonrojó cuando lo vio. Ichigo lo miró y dijo. Es simplemente dar. Yamamoto Toriyuza y no hizo más preguntas después de escuchar esto, aunque todavía estaba un poco confundido, sino porque tenía miedo de hacerle más preguntas a Ichigo después de que terminara. Así que no digas nada. Ichigo y Yoruichi se rieron al ver la aparición de Yamamoto en Yuuzai y no dijeron nada más. Después de jugar algunas rondas con Yohelan Asuart y los demás, Tianbei Yusuke sintió que no podía derrotarlos rápidamente, por lo que se distanció de ellos y luego dijo. Bankai, el caparazón de llamas de la industria del trueno y el fuego. Después de decir eso, Ryatsu se elevó hacia el cielo. Yohelan 670 Asuart se sintió un poco digno después de sentir este Ryatsu. Pero después de pensar en una de sus propias habilidades, suspiró aliviado. Yuglanu Suart miró a Emusuke Tempe y dijo. Shigami, si no tuvieras Bankai, es posible que nos hubieras matado a todos, pero ahora que tienes Bankai, seguramente ganaremos. Junto a él, Penida Pakaja miró a Tianbei bordado con confianza. Después de que Tianbei Yusuke vio la forma en que se reían, Tianbei Yusuke se rió aún más. Penida Pakaja miró a Yuglanu Suart y dijo. Este tipo es estúpido y todavía se ríe en este momento. Aunque Yuglanu Suart estaba un poco desconcertado, todavía miró a Tianbei Yusuke con seriedad para evitar que hiciera movimientos. El asistente Tianbei Ixiu se puso la mano en la frente, los miró y dijo. Entonces pueden verlo bien. Después de hablar, una máscara tomó forma lentamente, y luego Tianbei Yusuke se la quitó y se la puso en la cara. Inmediatamente emanó un reyatsu aún más masivo. Al sentir este reyatsu imaginario, Ugrana Suart y Penida Pakaja se sorprendieron de inmediato, e incluso los miembros de Star Cross Nings en la distancia sintieron este reyatsu. Yuglanu. Digno. Tzuki y Banzuo y los demás vieron que Tianbei bordaba a Oyou, y también comenzaron a hacerlo. Porque antes de apostar, ¿quién puede matar primero a su oponente? Entonces, al ver que Tianbei Yusuke usó todo Oyou para prepararse para una pelea rápida, entonces, por supuesto, tuvieron que usar todas sus fuerzas para conseguir una pelea rápida. Yamamoto Yuanyuzai miró a Ichigo con asombro cuando vio que todos eran Oyou y dijo. ¿Esto también es causado por ti? 99. Ichigo asintió. Yoruichi sonrió y dijo después de ver la aparición de Yamamoto Yuanyuzai. Está bien, capitán, es solo un asunto menor, de lo contrario, ¿cómo nos atrevemos a venir aquí directamente? 99. Yamamoto Yuanyuzai sintió un poco de dolor en la frente cuando escuchó que se trataba de un asunto trivial. Porque esto es hueco. Además, dos supercapitanes están consumados y diez supercapitanes están en su apogeo. Hueco. Ahora van a pelear con la decimotercera división de Goteri, al final, ganaron la batalla sin sufrir lesiones. Y Yamamoto Toriyuzai ahora no tiene la confianza para derrotar a Tianbei Yusuke y Naru y Anzao. Yuglan Usuar vio que Tianbei bordaba Oyou y lo miró con mucha cautela. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la figura de Tianbei bordado desapareció, y Yuglan Usuar no la encontró cuando miró de izquierda de derecha, pero cuando miró a Penida Pakaja junto a él, vio desde, Kibe, después de que Zampakudma apuñaló fuera de su pecho, sabía que Tianbei Yusuke había apuñalado a Penida Pakaja hasta matarlo por detrás. Justo cuando Penida Pakaja estaba a punto de decir algo, las llamas que surgían de Zampakudma lo quemaron. Yuglan Usuar se enojó mucho cuando vio esta escena e incluso sus ojos se pusieron rojos. Inmediatamente lanzó un ataque contra Tianbei Yusuke, pero fue en vano, cayeron uno por uno. Justo cuando Yuglan Usuar estaba a punto de iniciar la destrucción divina, fue cortado por la mitad con la ayuda de Tianbei Xiu. Yuglan Usuar sintió que la vitalidad de su cuerpo se disipaba a una velocidad muy rápida y supo que no había salvación, pero miró a Emusuke Tianbei y dijo, ¿Es esta toda tu fuerza? ¿Kurosaki Lichigo es mejor que ustedes? Tianbei Yuzu lo miró y dijo, Esto es solo el 50% de mi fuerza, y la fuerza del joven maestro es más de 10 veces más fuerte que la nuestra. Uglan Usuar se rió y dijo, Entonces da miedo. Pero gracias. Tianbei Yuzu sabía que era porque le dijo algo, así que Tianbei Yuzu le agradeció, porque Tianbei Yuzu estaba bien incluso si no dijo nada. Pronto, casi todos los miembros de Starcross Nings fueron asesinados, dejando solo a Candice Catenip, Tetunder, Mininam Carron, Pepauer, Litoto Lampardo, Heglotonería, y el matrimonio de Bombieta Basta, Ecrit, estas cuatro mujeres. Debido a que fueron Reyoichi Kanzaki y los demás quienes lucharon contra ellos, no se quitaron la vida. Tianbei Yuzu las miró burlonamente y dijo, ¿Quieres que sean señoritas? ¿Qué más? ¿Por qué no las matas? Kanzaki Yuzu inmediatamente le dijo a Ichigo, Joven maestro, creo que es mejor perdonarlas. Después de todo, son solo niñas pequeñas. Después de escuchar esto, Ichigo asintió y dijo, Solo perdónalos y déjalos ir. Kanzaki Yuzu y Chi y los demás estaban muy agradecidos cuando lo oyeron y luego los dejaron ir. Cuando Bombieta Basta vio que Ichigo los soltaba, dijo, Definitivamente te derrocaré, espérame. Después de decir eso, tomó a los otros tres y caminó hacia la puerta Chuangie. Porque saben que ya no sirve de nada quedarse aquí. En ese momento, un reyatsu, que superó la perfección del supercapitán, se enfureció. Los cuatro quedaron inmediatamente destrozados por el matrimonio de Bombieta Basta. Entonces sonó una voz. ¿Qué calificaciones tienen para vivir los que fracasan? El matrimonio de Bombieta Basta se llenó de miedo cuando escucharon la voz, porque esa voz era la voz de Yohabach. Yamamoto Torriuzai también se puso alerta cuando escuchó la voz. Yoruichi sintió un poco de lástima al ver la apariencia aterrorizada de Bombieta Basta, por lo que dijo en una dirección. Agno. 88. Dragón volador golpea al ladrón, cañón de trueno se soltó un enorme rayo y se precipitó hacia donde, y luego ocurrió una gran explosión. AUGE Muchos edificios resultaron dañados. Después de verlo, Ichigo se arrepintió y dijo, Yoruichi, ¿no puede ser más liviano? Está todo roto y es muy problemático repararlo. Yoruichi hizo un gesto con la mano y dijo, Está bien. Aunque dijo esto, sintió un poco de arrepentimiento en su corazón. En ese momento, varias flechas de reliadzu salieron disparadas del polvo. Cuando Yoruichi lo vio, dijo suavemente, Agno. 4. Baile y un rayo anuló la flecha y se extendió en la dirección de donde venía la flecha. Con un estallido, apareció otro gran pozo. Ichigo estaba aún más sin palabras. Yoruichi también estaba un poco avergonzado. Ichigo dijo, Está bien, déjame hacerlo. De lo contrario, me temo que arruinarás este lugar. Después de eso, Shunpo vino a Yoruichi. Yoruichi tuvo que aceptar dejar que Ichigo disparara después de escuchar esto, y regresó con Yamamoto Toriuzai. Tianbeixi les ayudó a ver que Yoruichi no hizo ningún movimiento y también dio un suspiro de alivio. Porque les gusta mucho este lugar y quieren ser una base. No quieren ser destruidos por Yoruichi. Ichigo miró el lugar polvoriento y dijo, Sal, Yorubachi. Sé que no lo haces. De repente estalló un reyatsu, quitando el polvo. La gente que estaba adentro se filtró. Ichigo está un poco decepcionado por la apariencia actual de Yorubachi, porque el brazo de Yoruichi en realidad está lesionado. Este es el truco de Yoruichi hace un momento. Esto es que Yorubachi subestimó demasiado a Yoruichi, por lo que algunos de ellos eran demasiado grandes y fueron heridos por Yoruichi. Y... Ichigo miró a Yorubachi y dijo, Me estás decepcionando un poco. ¿Yorubachi quiere decir que ahora nos conocemos? Luego golpea fuerte a Ichigo, pero eso es algo en lo que pensar. Yorubachi miró a Ichigo y dijo, ¿Nos conocemos? Las comisuras de la boca de Ichigo se elevaron y dijo, Te conozco, pero tú no me conoces. Yorubachi quería preguntar cómo lo conocía Ichigo, pero Ichigo desapareció repentinamente, lo que hizo que Yorubachi se sintiera un poco cauteloso. De repente, Yorubachi miró hacia adelante, Ichigo apareció al frente y Zampakudm cortó de abajo hacia arriba. Aunque Yorubachi lo sabía, pero debido a que la velocidad era mucho más lenta que la de Ichigo, no lo bloqueó y fue recogido por Ichigo. Inmediatamente, Ichigo usó Shunpo para perseguir a Yorubachi, y cuando Yorubachi no se dio cuenta, vino detrás de él con una luna creciente y corrió hacia él. Fue usado directamente de Yorubachi. Yamamoto y Yorubachi y los demás pensaron que Yorubachi había escapado cuando lo vieron, pero el brazo de Yorubachi de repente se rompió y cayó. Y fue una columna de sangre brotando. Al ver esta escena, Yorubachi no gritó y ni siquiera tenía la más mínima expresión de dolor en su rostro. Al ver su apariencia, Ichigo dijo, ¿Qué tipo más duro? Así que ni siquiera gritó. Luego llegó a Yorubachi y se paró frente a él. Pide flores. Yorubachi vio a Ichigo frente a él y dijo, Kurosaki Ichigo, eres realmente increíble. De hecho, puedes empujarme a tal punto, incluso Yamamoto Torriuza y no tenía la confianza para empujarme a este punto. Cuando Ichigo escuchó esto, las comisuras de su boca se torcieron levemente y dijo, entonces te mostraré toda mi fuerza. Nadie lo ha visto excepto Yorubachi. 99 Yorubachi lo escuchó y dijo con una sonrisa, Es realmente un honor. Tianbeixio y los demás miraron expectantes a Ichigo cuando escucharon que Ichigo estaba haciendo todo lo posible. 0 Debido a que Ichigo nunca ha peleado con todas sus fuerzas, siempre se han preguntado cómo será un Ichigo con todas sus fuerzas. Yorubachi miró a Yamamoto Torriuza y dijo, Capitán, si no actúa ahora, Ichigo se resolverá. Yamamoto en Iuzai miró a Ichigo y dijo, ¿Puedo disparar ahora? Al escuchar la pregunta retórica de Yamamoto en Iuzai, Yorubachi sonrió. Ichigo se llevó la mano a la frente y de repente apareció una máscara de cabeza de toro. Tan pronto como apareció la máscara, un reyatsu muy aterrador apareció en Ichigo, reprimiendo a todos excepto a Yorubachi. Yorubachi no es una excepción. El matrimonio de Bombieta basta y sienten que el actual reyatsu de Ichigo está aterrorizado. Yorubachi, que sintió Ichigo reyatsu, sonrió y dijo, ¡Qué terrible reyatsu! Incluso el reyatsu es muy inferior. Ichigo sonrió y dijo, ¡Aún no ha terminado! Después de hablar, Ichigo se puso la máscara de cabeza de toro. Una coacción aún más aterradora descendió sobre todos, y todos sintieron que era muy difícil incluso respirar bajo esta aura. Después de sentir la coerción de Ichigo, Bombieta basta dijo horrorizada, ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo sentir su reyatsu, pero qué pasa con esta coerción? Yorubachi los miró y dijo, ¡Aquí es cuando reyatsu llega a otra dimensión, ya no sentirás su reyatsu, y esta coerción es solo impulso, ahora ni siquiera puedes resistir el impulso de Ichigo! Yorubachi lo dijo mientras veía el matrimonio de Bombieta basta, pero todos en el barrio lo escucharon. Después de escucharlo, no podían creerlo, porque el aura del guardián 670 era tan poderosa, tan poderosa que ni siquiera pudieron resistir en absoluto. Aunque Bombieta basta quería refutar su matrimonio, supo que Yorubachi decía la verdad cuando vio que Yorubachi también estaba luchando por mantenerla. Ichigo miró a Yorubachi que estaba luchando por apoyarlo y dijo, ¡Puedo hacer lo mejor que pueda, no me decepciones! Yorubachi dijo con dificultad, ¡Por supuesto, me siento muy honrado de que un hombre fuerte como tú me mate! Cuando Ichigo lo vio, las comisuras de su boca se elevaron y dijo, ¡Si puedes mejorar un poco, podremos tener una buena pelea, pero es una lástima! Yorubachi sonrió y dijo, ¡No hay tantos peros en el mundo y este paso no es tan fácil! Al escuchar la indiferencia en su rostro, Ichigo levantó a Tensa Zangetsu y dijo, ¡Adiós entonces! Después de decirle un aterrador reyatsu, se concentró en Tensa Zangetsu. El oscuro reyatsu rodeó a Ichigo, pero Yorubachi no tuvo miedo cuando vio esta escena, miró a Ichigo y dijo con una sonrisa, ¡Gurosaki Ichigo, admito que eres el más fuerte a ti mundo, ¡Vamos! ¡Libera tu poder más fuerte en yo! 39 Al ver a Yorubachi así, Ichigo dijo con indiferencia, ¡Por supuesto que estoy aquí! Después de decir eso, todo el reyatsu alrededor de Ichigo se reunió directamente sobre el cuerpo de Tensa Zangetsu, y luego Ichigo descendió con fuerza. ¡Auge! Una luna creciente penetrante se precipitó hacia Yorubachi. Esta es la luna creciente más poderosa que Ichigo ha liberado con su fuerza actual. Al ver este movimiento, Yorubachi se rió y gritó, ¡Sí, este es el poder poderoso que estaba esperando, y también es el poder que quiero obtener, así que déjame sentirlo ahora! ¡Abre las manos como para abrazar! Esta luna creciente llegó a Yorubachi a una velocidad extremadamente rápida y luego cubrió todo el cuerpo de Yorubachi. Y Yamamoto Yuanyuzai, Bumbi e Itabaste y Tianbei bordado, que miraban desde un lado, estaban todos asombrados. Porque es un poder que no entienden en absoluto. Por eso ahora están asombrados. Por supuesto, Yamamoto Yuanyuzai puede saber un poco, pero al ver lo asombrado que está, sabe que sabe muy poco. Aunque Tianbei Yuuzui y los demás se sorprendieron, sabían que tendrían este poder en el futuro, por lo que no estaban preocupados en absoluto. Cuando la luna creciente de Ichigo cubrió la ayuda de bordado de Tianbei, este movimiento no explotó, sino que se precipitó hacia el frente, cuando Ichigo sintió que el reyatsu de Yorubachi desaparecía, dejó que la luna creciente se disipara. Y después de que la luna creciente se disipó, todos miraron hacia dónde. En particular, Bombieta Basta se casó con ellos y era la que más esperaba ver a Yorubachi. Pero no había nadie allí, por lo que Bombieta Basta y los demás no tuvieron más remedio que reconocer la realidad. Ichigo tocó a Oyo de inmediato. Y la presión sobre la ayuda de Tianbei Yu desapareció, por lo que fue mucho más fácil. Bombieta Basta y los demás miraron a Ichigo con extrañeza y se fueron inmediatamente. Ichigo se acercó a Yamamoto Yuanyuzai, lo miró y le dijo, Está bien, ya me he ocupado de él, así que el señor Yamamoto no debería estar enojado. Yamamoto Yuanyuzai miró a Ichigo y dijo con una sonrisa, Gracias, Chico Kurosaki, si fuera yo frente a Yoabach 1, 4 debería morir. Muchas gracias, Ichigo asintió. Luego inmediatamente se acercó a Yoruichi, la abrazó y le dijo, Vamos mañana. Por supuesto, Yoruichi entendió lo que Ichigo quería decir, así que asintió de inmediato. Entonces Yamamoto Toriyanisai y Ichigo salieron juntos de este espacio. Y cuando salí, Ichigo puso el palacio dentro del espacio. Por supuesto, hay que conservar un palacio tan bonito y sería genial sacarlo al mundo de los piratas. Después de regresar a la sociedad de almas, Yamamoto Toriyusai miró a Ichigo y dijo, ¿Te gustaría quedarte aquí por un tiempo? Se lo agradeceré a todos. Después de escuchar esto, Ichigo negó con la cabeza y dijo, No es necesario, todavía tenemos que regresar al mundo de inmediato, así que todavía quedan algunas cosas. Yamamoto Niuzai no dijo nada después de escuchar las palabras de Ichigo. En cambio, asintió hacia Ichigo y Yoruichi y luego Shunpo se fue. Después de que Yamamoto Yuanyuzai se fue, Tianbei Shisuke suspiró, ¿Resolvimos Yuabats tan fácilmente? Realmente me siento como un sueño. Después de escuchar esto, Kana Ivanzuo dijo inmediatamente, ¿Qué te parece? ¿Tenemos que luchar contra él durante cientos de rondas y luego ambos lo matamos? ¿Hay algún error? Es solo la trama de la novela y se puede resolver con un movimiento ahora. ¿Por qué mis oponentes tienen que pasar tanto tiempo hablando? No está filmando. Tianbei Shisuke sonrió torpemente después de escuchar 26. Ichigo sacudió la cabeza con impotencia cuando lo vio. Luego miró a Yoruichi y dijo, Está bien, díselo hoy y luego podremos irnos en cualquier momento. Porque después de que mataron a Yuabatsh hace un momento, apareció una nueva interfaz en el sistema, donde decía trascendencia. Ichigo ve que puede cruzar en cualquier momento, así que por supuesto tiene que decírselo a Yoruichi. Yoruichi puso los ojos en blanco hacia Ichigo y dijo, Por supuesto que yo también vi esto, pensaste que no lo vi. Ichigo se sintió avergonzado al escuchar eso. Entonces revisé inmediatamente el sistema nuevamente. El sistema actual tiene cinco funciones. Interfaz de atributos Interfaz de inicio de sesión Interfaz espacial Interfaz de spoiler Interfaz de cruce Al ver el sistema actual, Ichigo piensa que así es como debería verse un sistema, por lo que Ichigo también está un poco feliz. Ichigo miró a Yoruichi y dijeron, Está bien, ahora es el momento de regresar. Después de hablarle al vacío, apareció una voz negra. Ichigo entró primero, y Yoruichi y los demás lo siguieron después de verlo. Después de salir de la sociedad de almas, Ichigo y Yoruichi estaban muy felices mirando el sol en este mundo. En ese momento, Ohnoana apareció de repente frente a Ichigo y Yoruichi, los miró y dijo, ¿Por qué no me llamaste a la sociedad de almas? Ohana parecía un poco enojada. Ichigo no supo qué decir cuando vio a Oziwal y así, así que tuvo que transmitirle una voz a Yoruichi y dejar que ella dijera algo por él. Yoruichi le sonrió a Ichigo y le dijo, Está bien, es solo una cosita, no deberías llamarte hermana Lie. Después de escuchar esto, Eckflowerly se sintió un poco mejor, pero aún miró a Ichigo y a los demás con cierta insatisfacción. Esto hizo que Ichigo se sobresaltara de inmediato y dijera, Hermana Lie, volveremos a almorzar y después de cenar iremos al extranjero, entonces, ¿qué planeas hacer en el futuro, hermana Lie? Eckflowerly se sorprendió al escuchar que Ichigo y los demás iban a salir, pero después de escuchar la pregunta de Ichigo nuevamente, no supo qué decir. Ichigo supo que no sabía cómo tomar una decisión cuando vio que Eckflower estaba en silencio, así que Ichigo tampoco la forzó. Yoruichi se acercó a Eckflowerly y dijo, Hermana Lie, regresemos primero. Hablemos de eso más tarde. Eckflowerly asintió después de escuchar esto. Luego ambos bajaron las escaleras. Ichigo no dijo nada después de verlo, pero miró a Tianbei y les dijo, Está bien, vayamos a casa y descansemos. Luego vengan a mi casa al mediodía, coman juntos y luego partan. Tianbei y Ichigo sintió y estuvo de acuerdo, y luego Shunpo se fue. Cuando Ichigo los vio irse, Shunpo bajó a la casa inmediatamente. Dentro de la casa, Kurosaki Masaki y Kurosaki Ishin están hablando con Yoru y Chion Moanaru sobre algo. Kurosaki Masaki vio venir a Ichigo e inmediatamente le dijo, Ichigo, ¿realmente vas al extranjero al mediodía? 99. Ichigo asintió. Kurosaki Masaki estaba un poco triste. Debido a que Ichigo se iba de nuevo, Ichigo no supo qué hacer cuando lo vio. Y Kurosaki Ishin abrazó a Kurosaki Masaki y le dijo, Bueno, los niños tienen sus vidas, ¿verdad? Solo necesitamos saber si están a salvo o no. Kurosaki Masaki se sintió bien después de escuchar las palabras de Kurosaki Ishin, por lo que ya no estaba tan triste. Las hermanas Kasumi da Hiru Ichiyo y Kurosaki siguieron molestando a Ichigo después de enterarse de que Ichigo se iba al extranjero, pero Ichigo se negó. Y Kurosaki Masaki inmediatamente dijo, Chicos, cállense, Ichigo tiene algo que hacer, no se lo pongan difícil. Kasumi Roud, Liulich y yo y los demás no tuvieron más remedio que asentir con la cabeza cuando lo escucharon. Entonces Kurosaki Masaki llegó a Ichigo y Yoru Ichi de regreso a la casa y les dijo, Entonces, ¿por qué no almuerzas? Ichigo asintió y dijo, Por supuesto, y mamá, no necesitas estar tan triste, porque todavía regresaremos cada semana, con mi fuerza actual, puedo abrir el agujero negro y regresar cuando quiera, así que es como salir a trabajar, volver a casa uno o dos días a la semana. Cuando Kurosaki Masaki escuchó esto, inmediatamente dijo felizmente, ¿En serio? Ichigo dijo afirmativamente en ese momento, Por supuesto, de lo contrario te extrañaremos todo el tiempo cuando salgamos. Kurosaki Masaki se alegró cuando escuchó esto. Entonces Kurosaki Masaki felizmente llegó a la cocina y comenzó a preparar el almuerzo. E Ichigo y Yoru Ichi siguieron a Kurosaki Masaki a la cocina para mirarla. Ichigo dijo, Ichigo y los demás también vienen a almorzar, así que ayudemos ambos. Haz más. Kurosaki Masaki no se negó, pero asintió con la cabeza. Mientras los tres se preparaban para el almuerzo, Kasumida y Hiru Ichi y yo y los demás estaban discutiendo algo. Kasumida Hiru Ichi y yo miró a las hermanas Kurosaki y dijo, ¿Quieren ustedes dos salir y viajar por el mundo con Ichigo-san? Kurosaki Shiarly dijo de inmediato. Por supuesto que quiero, pero no podemos ir, porque ni mamá ni Ichigo estarán de acuerdo. Definitivamente dirán que todavía tienes que ir a la escuela, así que no puedes ir. Kurosaki Yuzu siguió asintiendo a su lado. Después de escuchar las palabras de Kurosaki Shiarly, Kasumida y Hiru Ichi y yo pensó por un momento y dijo, De hecho, vas a ir a clase, pero puedes pedir permiso. Kurosaki Shiarly dijo directamente, He preguntado una vez este mes, y si vuelvo a preguntar, mi madre nos matará a los dos. Kurosaki Yuzu también asintió. Kurosaki Shiarly asintió cuando vio a Kurosaki Yuzu a su lado todo el tiempo, Yuzu, piénsalo también. No te limites a asentir. Cabeza. Kurosaki Yuzu asintió nuevamente después de escuchar eso. Al ver esta escena, Kurosaki Shiarly se llevó la mano a la frente con impotencia. Kurosaki Yuzu también sabía lo que estaba haciendo, así que se sonrojó un poco. Kasumida Hiru Ichi y yo ya no contaba con Kurosaki Yuzu después de verlo, pero lo discutió con Kurosaki Shiarly. El tiempo pasó rápido, Ichigo y los demás terminaron los platos y los pusieron sobre la mesa. Y Tianbe Ixio y los demás también vinieron a la casa de Ichigo. Después de venir, saludé a Kurosaki Yisin en el patio y luego le conté a Kurosaki Yisin sobre Ichigo y Yoruichi en la sociedad de almas. Kurosaki Yisin quedó muy sorprendido y suspiró cuando lo escuchó, pero al final todavía estaba feliz de que su hijo hubiera tenido un logro tan grande. Ichigo salió de la casa y les dijo, Está bien, comamos. Kurosaki Yisin y Tianbe y Emosuke asintieron y entraron a la habitación inmediatamente después de escucharlo. Después de ver el plato, Kurosaki Yisin inmediatamente dijo, Esposa, el plato de hoy está muy rico. Al escuchar esto, Kurosaki Masaki dijo, ¿Entonces crees que antes no era rico? 35 Kurosaki Yisin no dijo nada después de escuchar esto, sino que bajó la cabeza y no supo qué decir. Cuando Ichigo lo vio, inmediatamente dijo, Está bien, comamos ahora. Después de escuchar las palabras de Ichigo, Kurosaki Masaki dejó de hablar y comenzó a comer, y Kurosaki Yisin se alegró de ver a Ichigo hablar por sí mismo. Terminó rápidamente. Durante la comida, Kasumida y Hirurichi y yo y los demás entendieron que Ichigo y Yoruichi querían volver cada semana, así que dejaron de discutir sobre ir y comieron felices. Cuando Ichigo y Yoruichi iban a ayudar a Kurosaki Masaki a limpiar, Kasumida y Hirurichi y yo les pidió a Inuryu y Saruryu que limpiaran. Ichigo y Yoruichi originalmente se negaron, pero ante la insistencia de Kasumida y Hirurichi y yo e Inuryu Monulon, no tuvieron más remedio que aceptar. Luego, después de que enviaron a Ichigo y Yoruichi a la puerta, Ichigo los miró y dijo, No sabemos cuánto tiempo tomará, tal vez regresemos en un minuto. Debido a que las novelas anteriores de Ichigo también contienen después de que el protagonista cruza, su mundo original se congela, por lo que Ichigo es sólo una apuesta. Kurosaki Masaki inmediatamente sonrió y dijo, ¿Cómo es posible? ¿Vas a salir a caminar, si regresas en un minuto, por qué no vas? Ichigo asintió después de asentir. Entonces les dije, me voy. Después de decir eso, Ichigo usó a Shunpo para irse primero. Después de ver a Ichigo irse, Shizuke Tengaya sintió con la cabeza hacia Masaki, Kurosaki y los demás, y luego Shunpo lo siguió. Finalmente Yoruichi miró a Kurosaki y Masaki y los demás siguieron a Shunpo después de decir algo. Después de que todos Shunpo se fueron, Kurosaki y Masaki quiso llorar un poco, porque una voz en su corazón volvió a decir, Ichigo irá a un lugar lejano esta vez, y puede que no regrese en mucho tiempo pero se contuvo. Debido a que ni siquiera Kasumi da Hiruichi y yo y las hermanas Kurosaki lloraron, Kurosaki y Masaki lloró ella misma, entonces, ¿no sería mejor que viniera su propia hija? Kurosaki y Shin dijo, regresemos. Después de eso, llevó a Kurosaki y Masaki y a los demás a la habitación. Después de que Ichigo y su Shunpo llegaron a la casa, Ichigo echó un vistazo y dirigió su atención al sistema. Abra la interfaz de viaje y vea muchos mundos en ella. Ichigo eligió el mundo One Piece y luego aparecieron las opciones. ¿A qué hora entrar? Después de verlo, Ichigo lo pensó e ingresó un número, que fue hace casi un mes antes de que la ciudad natal de Niko Robin, Wanzawao, fuera destruida. Después de la selección, apareció otra opción. ¿Deberías detener el tiempo del mundo Shinigami? Ichigo y Yoruichi estaban muy felices de ver esta opción, y luego Ichigo inmediatamente eligió sí, y luego apareció un agujero negro frente a Ichigo. Tianbei Ixiu los ayudó a no actuar precipitadamente después de verlo, porque sabían que fue hecho por Ichigo, por lo que permanecieron detrás de Ichigo y nos movieron. Después de que salió el agujero negro, un encantamiento pareció rodearlos y quedaron congelados fuera del encantamiento. Ichigo miró a Tianbei bordado y dijo, está bien, vámonos. Después de decir eso, tomó la mano de Yoruichi y entró al agujero negro. Tianbei Ixiu los ayudó a ponerse al día después de verlo. Después de que entraron, el agujero negro desapareció, el encantamiento desapareció y todo el mundo Shinigami se congeló. Calentario del círculo marino 1500. El mar y el cielo son del mismo color y las aves marinas vuelan. Hay un mar infinito a su alrededor, una isla enorme y vasta cubierta de plantas verdes. En las profundidades crece un gran árbol que cubre toda la isla. El sol de la tarde envolvió todo el mar, haciendo que todo el mar brillara con un halo encantador. De repente apareció un agujero negro sobre el mar. Y catorce personas emergieron del agujero negro. Estas catorce personas son Ichigo, que llegó al mundo de One Piece desde el mundo Shinigami. Ichigo miró el mar y la isla no muy lejos y supo que había venido al mundo de One Piece. Ichigo miró a Yoruichi y dijo, ¿Hemos venido a otro mundo, cómo se siente? Yoruichi sonrió y dijo, Creo que el aire en este mundo es muy bueno. Después de escuchar esto, Ichigo asintió hacia la nariz de Yoruichi y dijo, Por supuesto que el aire será mejor. Más de las tres cuartas partes del mundo es mar, por lo que el aire es muy bueno. Yoruichi sonrió después de escuchar ese 683. Tianbei y Emusuke y los demás se sorprendieron al escuchar lo que dijo Ichigo, porque el océano en este mundo es muy vasto, por lo que miraron a su alrededor con curiosidad. Entonces Ichigo tomó la mano de Yoruichi y miró a Emusuke Tenbei y dijo, Está bien, no lo mires, vamos a la isla y echemos un vistazo. Después de hablar, caminó hacia la isla. Tianbei y Uzu y los demás siguieron a Ichigo cuando lo vieron. Pronto se acercaron a la isla. Ichigo vieron a una niña llorando en la playa sujetándose las piernas. Yoruichi y Tenbei y Emusuke son muy extraños, pero Ichigo sabe quién es ella cuando lo ve. Yoruichi Shumpo se acercó a la niña, la miró y le dijo, ¿Por qué lloras? 35. La niña miró hacia arriba y vio a una hermana mayor con cabello morado y piel morena, Kikbe. Ella dijo, Hermana mayor, ¿quién eres? ¿Eres de fuera de la isla? Yoruichi asintió y dijo, Sí. Todos vinimos aquí desde fuera de la isla, mi nombre es Shioin Yoruichi. Después de eso, señaló a Ichigo y los demás que todavía caminaban hacia aquí en el mar. Cuando la niña vio a Ichigo y los demás caminando sobre el mar, se sorprendió mucho y dijo, ¡Guau! Es increíble. Puedes caminar sobre el mar. Yoruichi sonrió y dijo, ¿Quieres aprender? Yo te enseñaré. Aunque la niña quería hacerlo, sacudió la cabeza y se negó. Yoruichi preguntó después de ver su apariencia, ¿por qué? La niña no lo dijo, pero la voz de Ichigo salió. Porque se sentirá débil cuando toque el mar, ¿verdad? 35. La niña bajó la cabeza. Yoruichi miró a Ichigo con recelo. Las comisuras de la boca de Ichigo se curvaron ligeramente y dijo, Debido a que hay algo llamado fruta del diablo en este mundo, cuando lo comas, ganarás poder, pero le tendrás miedo al agua de mar. Cuando la niña escuchó las palabras de Ichigo, inmediatamente preguntó, ¿Es realmente la habilidad de esa fruta? ¿No soy un monstruo? Miró a Ichigo con ojos expectantes. Ichigo asintió y dijo, De hecho, todo esto es causado por la habilidad de la fruta del diablo. La niña se alegró mucho cuando lo escuchó, luego se inclinó ante Ichigo y le dijo, Gracias. Yoruichi miró a la chica inmediatamente después de escuchar las palabras de Ichigo y le preguntó, ¿Eres realmente una persona con poder de las frutas? Entonces, ¿cuál es tu poder? La niña inmediatamente puso sus manos sobre su pecho y lo cruzó, y luego aparecieron varias manos sobre el cuerpo de la niña. Yoruichi se sorprendió mucho al ver esta escena, así que tocó el brazo en crecimiento y preguntó, ¿Son reales? La niña dijo, Mi fruto es un fruto flor flor, por eso estos se forman a partir de pétalos. Yoruichi tocó estos brazos con sus dedos y dijo, Está todo hecho de pétalos, es increíble. Y Yoruichi de repente se levantó y dijo, ¿Olvidé preguntarte cómo te llamas? La niña sonrió y dijo, Mi nombre es Nico Robin, Mi hermana puede llamarme Robin. Yoruichi tocó la cabeza de Yoruichi y dijo, Puedes llamarme hermana Yoruichi y les dejaron presentarse. Ichigo estaba impotente al escuchar las palabras de Yoruichi. Pero aún así dijo, Mi nombre es Kurosaki Ichigo, El esposo de Yoruichi, Puedes llamarme hermano Ichigo. Cuando Nico Robin lo escuchó, Inmediatamente llamó a Ichigo. Hermano Ichigo. 99 Al escuchar sus palabras, Ichigo recordaba a Kurosaki y Arly y Yuzu de vez en cuando, Pero inmediatamente miró a Nico Robin y dijo, Está bien, Si alguien te acosa en el futuro, Dínoslo y le daremos una lección. Yoruichi también está a su lado asintió. Nico Robin asintió felizmente después de escuchar esto. Ichigo preguntó, ¿Robin, conoces a Gold D. Roger? Nico Robin pensó por un momento y dijo, Conquistó el invencible Grand Line, Llegó al legendario Raftel y se convirtió en el rey pirata, Pero se rindió a Marine hace algún tiempo Y luego fue ejecutado públicamente en su ciudad natal. Al escuchar las palabras de Nico Robin, Ichigo comenzó a pensar. Ichigo. Ahora que Gold D. Roger murió, No queda muy lejos del león dorado y Marine. Nico Robin vio que Ichigo estaba pensando en cosas y preguntó, ¿Hermano Ichigo, One Piece y tú son amigos? Cuando Ichigo escuchó esto, sacudió la cabeza y dijo, Por supuesto que no, solo quiero algo más. Nico Robin se alegró mucho de oír eso. Ichigo miró la apariencia actual de Nico Robin y lo delgado que estaba y preguntó, ¿Robin, te gustaría irte de aquí con nosotros? Cuando Yoruichi escuchó las palabras de Ichigo, Inmediatamente dijo, Así es. Vámonos con nosotros. Creo que lo estás pasando mal aquí. Nico Robin pensó por un momento y dijo, Entonces todavía puedo venir aquí. Yoruichi dijo de inmediato, Por supuesto, Nos quedaremos aquí por un tiempo y esperaremos a que vengan algunas personas, Para que tú puedas quedarte aquí por un tiempo. Nico Robin preguntó con curiosidad, ¿A quién estás esperando? Yoruichi no dijo nada, pero miró a Ichigo. Ichigo lo vio y dijo, Son solo algunos tipos malos. Estamos aquí para destruirlos. Cuando Nico Robin lo escuchó, Inmediatamente dijo, Sí, les voy a dar una lección a esos tipos malos. Luego le dio un puñetazo. Al ver a Nico Robin y Ichigo todos sonrieron. Yoruichi continuó, Está bien, ahora no has dicho si quieres seguirnos o no. Nico Robin pensó por un momento y dijo, ¿Puedes darme un poco de tiempo? Realmente no puedo ayudarte en este momento. Cuando Yoruichi estaba a punto de seguir hablando, Ichigo se detuvo y dijo, Está bien, no la fuerces, Hablemos de eso más tarde. Yoruichi no tuvo más remedio que asentir después de escuchar eso. Ichigo continuó, ¿Entonces puedes llevarnos a tu casa? Para visitar a tu familia. Nico Robin dudó cuando escuchó esto, Porque sus familiares ahora son solo su tío y su tía. Sin embargo, Debido a la habilidad de la fruta del diablo y la habilidad de la fruta del diablo, Ella ha estado viviendo muy mal. Cuando Yoruichi vio la mirada triste de Nico Robin, Inmediatamente dijo, Si no funciona, Olvídalo. 35. Nico Robin inmediatamente negó con la cabeza y dijo, No es que no pueda, Pero me temo que te tratarán con malicia. Luego empezó a hablar de sus tíos y de cómo la trataba la gente de la isla. Yoruichi y Tenbei y Emosuke se enojaron mucho cuando lo oyeron. Incluso Ichigo estaba de mal humor cuando escuchó lo que le pasó a Nico Robin. Tianbei y Emosuke dijo, ¿Cómo pueden tratar a un niño así? Es realmente odioso. Los pecados de estas personas solo pueden eliminarse si se les mata, Afirmó Kana y Anzuo. Kanzaki, Yoruichi y los demás también están llenos de resentimiento. Ichigo dijo, Bueno, es solo por su ignorancia que estas cosas son causadas, ¿No se adelantó el médico que mencionaste y lo dijo? Nico Robin negó con la cabeza. Yoruichi dijo inmediatamente, Creo que no deberíamos proteger esta isla. La destrucción de esta isla también es culpa suya. Esos aguditos no sienten ningún amor por Robin. Buscando flores, Nico Robin inmediatamente replicó, No, Dr. Crowbar, Han sido muy amables conmigo, De verdad, Al final, Su voz era cada vez más baja. Yoruichi inmediatamente bajó la cabeza Y acarició la cabeza de Nico Robin y dijo, Simplemente te tratan con una actitud normal, Mientras que los aldeanos del pueblo te tratan muy mal. Debido a este contraste, Sientes que te tratan bien, Si realmente está bien, ¿Por qué no sales y dices algo por ti? Pero no dijeron una palabra. Al escuchar esto, Nico Robin quedó realmente confundida Porque sabía que Yoruichi tenía razón. Aunque Nico Robin todavía es joven, Ahora es muy madura debido a muchas cosas que ha experimentado. Esto quedó claro después de que Yoruichi lo dijera. Pero como ahora no puede aceptarlo, Está muy preocupada. De repente ella cayó al suelo. Yoruichi la abrazó inmediatamente, Ella la acarició y le dijo, Me desmayé porque estaba molesta Y no comí lo suficiente durante mucho tiempo. Al escuchar las palabras de Yoruichi, Tempe bordado los ayudó a dar un suspiro de alivio. Luego miraron a Nico Robin con ojos muy lastimeros. Como este niño es realmente demasiado delgado, Nadie sabe cuánto ha sufrido. Yichigo dijo, Vamos. Luego caminó hacia el árbol imponente. Yoruichi y los demás se emocionaron mucho Cuando vieron la dirección en la que se dirigía Yichigo. Porque sabían que Yichigo no podía soportarlo más, Así que querían castigarlos. Yichigo le dijo a Yoruichi mientras caminaba, Pon a Robin en el palacio. De lo contrario, lo despertaremos más tarde. Yoruichi desapareció tan pronto como lo escuchó. Yoruichi entró al palacio, Puso a Nico Robin donde yacía Yoabash, Besó a Nico Robin en la frente y desapareció. Después de salir, Yoruichi dijo, Está todo hecho. Yichigo asintió cuando escuchó eso. Luego continuaron caminando dentro de Oara. Después de entrar, Todos miraron a Yichigo con asombro. Debido a que Yichigo y los demás todavía visten túnicas imperiales, Yichigo se venceró y los demás están sorprendidos y curiosos al usar un unifieme. Pero hubo una persona que se acercó a discutir. Kana y Banzuo no podía soportar la forma en que seguían mirándolo, Así que usó Reyatsu para aturdir a todos los aldeanos. Kana y Banzuo dijo de inmediato. Medio tiempo, si quieres hacer un movimiento sin decirle una palabra, me asustarás. Kana y Banzuo dijo de inmediato. Si realmente te asusta, te debilitará. Después de escuchar esto, Kana y Banzuo dijo enojado. ¿Quién dijo que soy débil? Creo que es realmente vergonzoso para nosotros liberar a Reyatsu tan silenciosamente, ¿no? Tianbei y Yuzuke hizo una pregunta a todos, Pero nadie respondió lo que dijo, Lo que hizo que Tianbei y Yuzuke se sintiera muy avergonzado. Yichigo dijo. Está bien, estamos aquí para castigar a estas personas, Así que no hables de cosas innecesarias ahora. Tianbei y Yuzu y los demás asintieron y luego siguieron a Yichigo, Caminando hacia el árbol de la omnisciencia. Los aldeanos que vieron a Yichigo y los demás quedaron atónitos por Yichigo y su rey Atsu. Yichigo y los demás rápidamente llegaron bajo el árbol de la omnisciencia. Después de ver que había un instituto de investigación aquí, Yichigo inmediatamente extendió la mano y dijo. Uno de Adn, apúrate. Pasado. Auge. El instituto sufrió un gran agujero. Las personas que se encontraban dentro también resultaron heridas. Yichigo miró al médico que no se desmayó y dijo. ¿Quién es Croba? En ese momento, las pupilas se encogieron. Shumpo se acercó a él y lo atrapó frente a Yichigo. Dejado frente a Yichigo, lo miró incómodo y le preguntó. ¿Quién eres? Yichigo lo miró y dijo. ¿Acabas de decir que lo eres? El hombre se molestó cuando escuchó las palabras de Yichigo y no supo qué decir. Pero después de pensarlo, aún así lo admitió y dijo. Yo soy, ¿qué tienes que ver conmigo? Cuando Yichigo lo escuchó admitirlo, las comisuras de su boca se elevaron y dijo. Es bueno ser tú. Luego le dijo a uno de los subordinados de Tsuki. Córtale el brazo. Después de eso, caminó en la dirección de donde venía. El hombre, no, fue el Dr. Crowbar quien se horrorizó al escuchar lo que dijo Yichigo. No, no puedes hacerme esto. Pero cuando terminó de hablar, sintió mucho dolor en el hombro derecho. Resultó que su brazo estaba cayendo al suelo y todavía sangraba. El Dr. Crowbar quedó horrorizado por esta escena y gritó, pero ninguno de Yichigo lo miró. Pronto se desmayó. Yichigo y los demás sintieron la aparición del Dr. Crowbar, y Enusuke Tenbei dijo. ¿Qué cosa tan inútil? Tsuki y Banzu y los demás también asintieron, Yichigo dijo. Está bien, vayamos al palacio y sentémonos un rato, y te diré el poder que usa este mundo. Después de hablar, Yichigo miró hacia el vacío y apareció una puerta. Yichigo abrió la puerta y dentro había un lujoso palacio. Después de entrar, Yichigo los miró y dijo. Está bien, busquemos un palacio en el que te guste vivir. Después de eso, se fue con Yoruichi Shunpo. Cuando Tianbei y Shunpo y los demás vieron que Yichigo y Yoruichi se habían ido, Shunpo eligió su palacio favorito para ir. Después de que Yichigo y Yoruichi Shunpo llegaron al lugar donde dormía Nico Robin, después de ver a Nico Robin que todavía dormía, salieron de la habitación y llegaron al salón principal. Después de que Yichigo y Yoruichi llegaron al salón principal y se sentaron, Yichigo dijo. Veamos si se ha aumentado la función. Después de eso, miraron juntos el sistema. Yichigo vio que el sistema realmente había agregado una opción de copia. Interfaz de mazmorra en realidad hay dos opciones, copia Shinigami 1, 4 y copia pirata. Al ver esta escena, los dos están muy felices, porque significa que su fuerza puede mejorar nuevamente y rápidamente pueden obtener la habilidad de la corriente principal en este mundo. Yoruichi dijo. Yichigo, ¿qué tal si lo intentamos ahora? Yichigo pensó por un momento y dijo. Espera. De todos modos, no hay prisa, ¿verdad? Yoruichi inmediatamente dijo coquetamente. Un momento. Está bien. Yichigo no pudo soportarlo más, así que tuvo que prometer. Está bien, está bien, solo un rato. Entonces Yichigo y Yoruichi entraron a la copia pirata. El edificio sigue siendo el mismo que la copia Shinigami, pero salen muchos piratas con caras feroces. Cuando Yichigo lo vio, inmediatamente los apuñaló y murieron aplastados por la espada. Yoruichi inmediatamente preguntó. ¿Qué obtuviste? Yichigo lo miró y dijo. Es lo mismo que antes, fragmentos, nada más. Yichigo se sorprendió mucho al ver esta escena, y no pensó que no fuera lo mismo que pensaba. Yoruichi inmediatamente dijo. Está bien. Es lo mismo que antes. Así que dejemos de cepilarnos, salgamos. 55. Yichigo lo pensó por un momento, asintió y salió con Yoruichi. Después de que Yichigo y Yoruichi salieran 26, Yichigo firmó el registro de hoy. No esperaba que este inicio de sesión viniera con un gran paquete de regalo al igual que el inicio de sesión del sistema. Cuando abrí el paquete, en realidad había dos copias de Conqueror Saki. Al ver esta escena, Yichigo y Yoruichi se llenaron de sorpresas. Porque según la explicación de Yichigo, Yoruichi también sabe que aquí es la corriente principal de este mundo. Aunque la fruta del diablo también lo es, los dos no quieren tener el punto débil de tener miedo al agua. Después de que Yichigo y Yoruichi usaron las habilidades de Conqueror Saki, la interfaz del sistema cambió. Nombre. Kurosaki Yichigo, Mugioku. Sexo masculino. Edad 15. Conyuge. Shioin Yoruichi. Único. Potencial. Ilimitado. Reriatzu. Spirit King. El nivel 27. 1.872.100. 1.000.000. Se puede superar. Zampakun. El Zangetsu perfecto. Solución final. Físico. Físico de batalla de Tianxuan, nivel de espíritu, puede abrirse paso físico. Mortal, espiritual, rey, emperador, emperador, inmortal, dios, santo, tao. Habilidades. Shinigami. 4 habilidades, rey, habilidad Zampakudm, rey, habilidad del vacío, rey, aquí del conquistador, LV1. Mochila. Fragmentos de personaje 1.872.100, cuentas de experiencia intermedia 80.000, cuentas de experiencia 50.000, cuentas de experiencia super 30.000, tarjeta de avance 1.000, nombre. Shioin Yoruichi, Ngyoku, género femenino. Edad. 143. Cónyuge. Kurosaki Ichigo, único potencial. Ilimitado. Reriatzu. Spirit King. El nivel 27. 1.872.100. 1.000.000. Se puede superar. Zampakun. Night Fist. Solución final. Físico. Cuerpo profundo de la noche oscura, nivel de espíritu, se puede atravesar físico. Mortal, espiritual, rey, emperador, emperador, inmortal, dios, sabio, tao. Habilidades. Shinigami 4. Habilidades, rey, habilidades Zampakudm, rey, habilidades ilusorias, rey, aquí del conquistador, LV1. Mochila. Fragmentos de personaje X 1.872.100. Cuentas de experiencia intermedia X 80.000. Cuentas de experiencia avanzada X 50.000. Cuentas de experiencia super X 30.000. Tarjetas de avance X 1000. Ichigo y Yoruichi también están felices de ver que sus atributos han cambiado mucho. Ichigo y Yoruichi inmediatamente agregaron el aquí del conquistador al rango de rey. Entonces los dos sintieron un tipo diferente de poder añadido a sus cuerpos. 700. Ichigo lo sintió y dijo. Este poder es algo diferente del poder de Shinigami. Uno es el poder del alma y el otro es el poder del cuerpo, así que el nivel de estos dos poderes es realmente indistinguible. Yoruichi también dijo. Sí, pero este poder también es muy bueno. Ichigo luego dijo. De hecho, simplemente no sé si podremos conseguir la fruta del diablo para hacer desaparecer esas debilidades, sería genial si esas habilidades desaparecieran. 99. Yoruichi también asintió después de escuchar eso. Entonces Ichigo dijo. Está bien, tomemos un descanso ahora también. Yoruichi asintió, e Ichigo se acercó al asiento y se sentó, luego descansó. Ichigo abrazó a Yoruichi y cerró los ojos para descansar. Mientras Ichigo y Yoruichi cerraban los ojos, Marine ya se dirigía hacia Ohara. Acaíno, Aokiji y los demás lideraron el equipo de Buster Col hacia Ohara. Aokiji se recostó en la silla reclinable, se puso la venda en los ojos y decía de vez en cuando. Esto es un problema. Al lado de Acaíno en el sillón reclinable escuchó las palabras de Aokiji muy enojado y dijo. Aokiji, como Marine, no debería ser tan vago, no es bueno para nuestra moral. Aokiji dijo perezosamente. Ya veo, Sakazuki, está bien que te levantes. Se enderezó de la silla. Aunque Acaíno estaba un poco enojado al ver esta escena, estaba acostumbrado al temperamento de Aokiji, así que no dijo nada. Aokiji se alegró un poco de ver que Acaíno no decía nada, pero inmediatamente dijo rotundamente. ¿Qué clase de actitud vamos a tratar a esos aldeanos? 35. Acaíno dijo con firmeza. Sacrificaron sus vidas por la justicia, así que vale la pena y luego apretó los puños con fuerza. Aokiji quiso decir algo después de escuchar las palabras de Acaíno, pero había estado con Acaíno durante mucho tiempo, así que conociendo su temperamento, Aokiji no dijo nada. Aokiji no dijo nada en este momento, porque él y Aokiji no se trataban mucho, por lo que nos molestó en decir nada. Tan pronto como la pantalla cambió, Oara se quedó muy callada en ese momento. Por supuesto, los aldeanos quedaron atónitos por Ichigo y su reyatsu, y aún no se han despertado. Y bajo el árbol de la omnisciencia, los médicos que estaban despiertos miraron el desorden y no dijeron nada. Porque no hay manera de cambiar estas cosas aunque lo digan, y el mundo es un lugar de poder. Si no tienes fuerzas, incluso si la otra parte te trata, ¿qué puedes hacer? Los doctores despertaron a las personas desmayadas al ver que no había muchos daños en lo que estaban investigando y comenzaron a ordenar. No sé si fue por la llegada de Ichigo y los demás que la trama cambió, pero el gigante vicealmirante no vino a Oara. Por supuesto, estas cosas no significan nada para Ichigo y los demás. La pantalla retrocede. Ichigo y Yoruichi todavía estaban descansando, y Tianbe y Emusuke y los demás también descansaron en el lugar que eligieron. Y Niko Robin estaba acostado en la cama, durmiendo plácidamente. Porque esta cama en realidad tiene la capacidad de condensar el poder espiritual y mejorar el físico de la persona que está en la cama. Gracias a esta habilidad, el físico de Niko Robin aumentó gradualmente y su delgado cuerpo se sintió aliviado y recuperado. De repente abrió los ojos. Mirar el entorno desconocido a su alrededor le daba mucho miedo, pero se calmó y se levantó para observar. Niko Robin echó un vistazo y vio que este palacio es muy hermoso. Después de vagar por un rato, de repente dejó de pensar y deambuló felizmente por el palacio. Pronto se mudó a donde descansaban Ichigo y Yoruichi. Cuando abrí la puerta, vi a Ichigo y Yoruichi descansando al entro. Él y ella querían llamarlos, pero cerraron los ojos y descansaron. Entonces no dije nada. Pero Ichigo y Yoruichi ya sabían cuando ella entró, así que ambos abrieron los ojos inmediatamente. Yoruichi dijo. Robin, ¿por qué no dijiste nada cuando entraste? Cuando Niko Robin escuchó las palabras de Yoruichi, levantó la vista y vio que tanto Ichigo como Yoruichi abrieron los ojos y la miraron. Inmediatamente caminó felizmente hacia Ichigo y Yoruichi y les dijo. Los vi duemiendo. Así que no quería despertarlos, pero aún así se despertaron, ¿los desperté? Mira atentamente a Ichigo y Yoruichi. Yoruichi inmediatamente sonrió y dijo. No, simplemente cerramos los ojos por un rato y no dormimos. Niko Robin se alegró mucho de escuchar esto y dijo. Así que así es. Entonces no es mi culpa. 33 miró a Ichigo. Yoruichi inmediatamente le hizo un gesto a Ichigo, Ichigo entendió y dijo. Vamos, siéntate. Entonces Ichigo se hizo a un lado y apareció un sistema de posición entre Ichigo y Yoruichi. Y... Zao, Nico Robin se sentó en él sin ninguna estimación después de verlo. Ichigo continuó diciendo. Ninguno de nosotros está enojado, porque Robin es tan lindo, ¿cómo podríamos estar enojados? Tocó la cabeza de Nico Robin. Nico Robin también filtró una mirada de alegría. Entonces Ichigo y los tres conversaron aquí. Por supuesto, el tema de conversación sigue girando en torno a Nico Robin. Tanto Ichigo como Yoruichi dijeron que dejaran que Nico Robin viviera con ellos, y Nico Robin estuvo de acuerdo directamente. Yoruichi estaba muy feliz de escuchar eso, porque realmente se comparece y ama a este niño pequeño y fuerte. De repente, Tianbei Ixiu los ayudó a entrar y se alegraron mucho de ver a Nico Robin despierto. Tianbei bordado dijo. Robin, ¿cómo te despiertas? Nico Robin dijo de inmediato. Estoy bien, ya estoy bien, tío bordado. Tianbei Ixiu se sintió impotente cuando escuchó a Nico Robin llamarlo su tío, pero no dijo nada después de pensar en la diferencia de edad entre él e Ichigo. Tsuki y Banzuo y los demás sonrieron cuando escucharon a Nico Robin llamar al tío Tianbei Ixiu. Incluso Yoruichi se rió disimuladamente. E Ichigo inmediatamente dijo. ¿Está bien, qué pasa? Tianbei Ixiu y los demás se levantaron inmediatamente, Tianbei Ixiu dijo. Es porque descubrimos que un infante de marina ha venido a Oara, así que vengamos y avísenos. Yoruichi dijo inmediatamente. A 700 les importa lo que hacen y tratan a Robin así, y le dio unas palmaditas en la cabeza a Yoruichi. Nico Robin dijo inmediatamente. Está bien, hermana Yoruichi, y ahora yo también saldré de allí. Yoruichi quiso decir algo después de escuchar esto, pero tuvo que callarse después de ver los ojos de Nico Robin. Emusuke Tianbei continuó. Aunque es así, encontré una mujer que se parece a Robin en Oara y ha estado buscando a sus propios hijos. Al escuchar esto, por supuesto, Ichigo y Yoruichi inmediatamente entendieron quién era esa persona, e incluso Nico Robin supo un poco y preguntó. ¿Es esa mujer de cabello blanco? Tianbei Ixiu que miró a Nico Robin y asintió. Nico Robin inmediatamente dijo. Esa es mi madre, voy a buscarla ahora mismo e inmediatamente se levantó y salió corriendo. Pero Yoruichi inmediatamente dijo. Robin, ¿de qué sirve verla ahora? Nico Robin inmediatamente dijo. Ella es mi madre, por supuesto que voy a verla, a pesar de que ella me dejó sola en este lugar, al final la voz era cada vez más baja, y al final Ichigo no pudieron. No escuché lo que ella estaba diciendo. Ichigo miró a Nico Robin y dijo. Está bien, hablemos si quieres verme. No nos negaremos de todos modos. Nico Robin se alegró mucho de escuchar lo que dijo Ichigo. Gracias, hermano Ichigo. Ichigo continuó diciendo. Pero es posible que tengamos muy pocas oportunidades de encontrarnos en el futuro. Nico Robin estaba muy nervioso y dijo. ¿Por qué? Ichigo inmediatamente dijo. Debido a que de todos modos tienes que vivir con tu madre, todos ustedes tienen la vida que quieren y nosotros tenemos la nuestra, no podemos vivir juntos para siempre. Nico Robin se puso muy triste al escuchar las palabras de Ichigo, pero contuvo las lágrimas. Porque, Kikbe, sabía por ella que Ichigo tenía razón. Aunque Ichigo ahora la acoge, ella eventualmente se propondrá a buscar textos históricos. Cuando Nico Robin escuchó las palabras de Ichigo, inmediatamente dijo. Está bien, aunque ahora estaremos separados, al final seguiremos juntos, ¿verdad? El tono de 35 también tembló. Yoruichi y Tenbei emusuke son muy comprensivos, pero aún no dicen nada, porque lo que van a hacer es un poco peligroso para Nico Robin. Aunque Ichigo y los demás pueden garantizar que son lo suficientemente fuertes como para proteger a Nico Robin, es posible que a ella no le guste este tipo de vida. Las comisuras de la boca de Ichigo se levantaron y dijo. Por supuesto, la separación es para una mejor reunión, así que eventualmente nos reuniremos. Nico Robin asintió de inmediato y dijo. Lo estaré deseando y salió. Yoruichi inmediatamente dijo. Robin, ¿necesitas que los ayudemos a los dos? Nico Robin se detuvo y preguntó. ¿Está bien? Miró a Ichigo y a los demás con ojos expectantes. Ichigo y los demás estuvieron de acuerdo de inmediato. Nico Robin se alegró mucho cuando lo escuchó, e inmediatamente saltó sobre el cuerpo de Yoruichi y actuó como un niño mimado. Yoruichi también está muy feliz de ver a Nico Robin así. Aunque pronto se separará de ella, también se enamoró de esta pequeña niña fuerte en este corto periodo de tiempo. Inmediatamente, Ichigo dijo. Está bien, vámonos ahora. De lo contrario, terminará en un rato. Nico Robin inmediatamente se levantó del cuerpo de Yoruichi y dijo. Está bien, vámonos ahora mismo. Salió. Ichigo y los demás siguieron con Shumpo. Por supuesto, Yoruichi trajo a Nico Robin con Shumpo. Yohara ahora está rodeada por los buques de guerra de la marina. Los eruditos y aldeanos que están dentro están muy asustados ahora, por supuesto, una de las mujeres de cabello plateado está buscando ansiosamente algo. En este momento se ha iniciado booster call. En el mar, por lo demás en Calma, que rodea la isla de Oara, han navegado 10 gigantescos buques de guerra de la marina. Los acorazados son definitivamente los más fuertes y agresivos de la marina, y todos están construidos por el Royal Shipyard Seven Battle Capitals, y su calidad está fuera de toda duda. Tratar con Sea Kings básicamente no es un problema. Hay alrededor de mil soldados de la marina y miles de marines de élite en cada acorazado. Por favor, no subestimes este poder. En comparación con los ecuaces piratas ordinarios que sólo manejan sus propios asuntos, deberían ser mucho más fuertes si están bien entrenados. Si dicen que pueden ser ignorados, entonces los hermanos menores de los piratas son aún más ignorados. Cinco vicealmirantes y diez contraalmirantes comenzaron a atacar Oara. Sonó el fuego de cañón. Todos los eruditos, arqueólogos y residentes de la isla comenzaron a huir. E Ichigo y su grupo aparecieron encima de Oara. Mirar a las personas en pánico a continuación es un bonito contraste con ellos. Cuando Ichigo y los demás vieron la cirugía plástica de Marine, pensaron. El gobierno mundial realmente ha ganado mucho dinero para eliminar a las personas que estudian historia mundial. Pero no pensaron mucho en ello, porque esta cirugía plástica no significa nada para Ichigo. Nico Robin se preocupó cuando vio a Marine atacando a Oara, pero inmediatamente vio a alguien que tenía aproximadamente su misma edad y dijo. Esa es mamá. Yoruichi inmediatamente dijo. Longichi, trae aquí a la madre de Robin. Ryo Kanzaki asintió inmediatamente y luego Shumpo desapareció. Nico Robin le sonrió felizmente a Yoruichi cuando vio que Ryoichi Kanzaki iba a salvar a su madre. Yoruichi también se alegró mucho cuando lo vio, se arrodilló y acarició la cabeza de Nico Robin. Nico Robin dejó escapar una expresión de disfrute. Al ver esto, Ichigo sonrió y no dijo nada más. En cambio, dirigió su atención a Aokiji y a Kainu. Nico Loro ya ha estado buscando a su hija desde que llegó a Oara, y fue a la casa de su hermano a buscarla. Dijeron. Robin no ha regresado en un día. Nico Lorovia se enojó mucho al escucharlo, pero en lugar de dispararles, fue apresuradamente a buscar a sus hijos. Pero poco después de llegar a Oara, Marine llegó y comenzó a atacar la isla. Por supuesto, Nico Lorovia sabía por qué, así que empezó a buscar más rápido. Pero todavía no se encuentra. Justo cuando estaba a punto de darse por vencida, una mujer apareció frente a ella. Miró a Nico Lorovia y le dijo. ¿Quieres ver a tu hijo? Ven aquí si quieres y le tendió la mano. Por supuesto, esta persona es Ryoichi Kanzaki. Llegó a Nico Lorovia a paso rápido y resolvió cuando vio algunas personas malintencionadas cerca de ella. Cuando Nico Lorovia vio a Ryoichi Kanzaki, al principio se mostró muy cautelosa, pero pensó que no podía encontrar a Nico Robin, por lo que tuvo que caminar lentamente hacia Ryoichi Kanzaki y tomó su mano. Ryo Kanzaki sonrió cuando lo vio e inmediatamente Shumpo se fue. Y después de que Kanzaki Ryoichi y los demás se fueron, algunas personas vestidas uniformemente aparecieron aquí. Buscando flores. Si Ichigo estuviera aquí seguramente los reconocerían como la organización del gobierno mundial. CP9. Cuando vieron que no había nadie aquí, inmediatamente miraron hacia otra parte. Afortunadamente, Nico Lorovia se fue con Kanzaki Ryo, de lo contrario esta gente la habría atrapado. Pronto Kanzaki Ryoichi lleva a Nico Lorovia a Ichigo y a ellos. Después de acercarse a Ichigo y a ellos, Nico Lorovia se sorprendió, pero inmediatamente se puso alerta. 00. Cuando Nico Robin la vio, corrió hacia ella y le gritó. Mamá. 35. Nico Lorovia se sorprendió al escuchar el sonido, pero sus ojos se humedecieron al mirarla. Nico Lorovia inmediatamente atrapó a Nico Robin que saltaba hacia ella, luego la abrazó y le dijo. Robin, mami te extraña mucho. Nico Robin también le dijo. Yo también te extraño mamá. Después de que los dos calentaron por un tiempo, Nico Lorovia inmediatamente miró a Ichigo con Nico Robin a sus espaldas y dijo. Robin, ¿quiénes son? Nico Robin le explicó de inmediato a Nico Lorovia. Al final, Nico Lorovia supo que fue Ichigo quien cuidó de Nico Robin y se disculpó, e Ichigo y los demás la perdonaron. Ichigo miró hacia abajo y dijo. Primero veamos la siguiente guerra. Luego te enviaré a una isla cercana. Luego miró hacia abajo. Nico Lorovia y Robin también miraron hacia abajo. Oara fue atacado por fuego de artillería de la marina y todos luchaban por huir. Al ver esta escena, Kuzan no pudo soportarlo y quisieron decirle algo a Sakazuki, pero Sakazuki rápidamente entendió lo que Kuzan estaba pensando, por lo que inmediatamente dijo. Kuzan, somos marines, por supuesto que tenemos que obedecer las órdenes de nuestros superiores, así que no necesitamos mucho más. Quiero hacerlo. Después de decir eso, le hizo un gesto a Kuzan con los ojos. Después de que Kuzan escuchó las palabras de Sakazuki, no dijo nada, así que suspiró, luego se puso la venda en los ojos y se acostó. Después de que Sakazuki vio a Kuzan acostado, también dejó escapar un suspiro de alivio, porque no quería pelear con Kuzan ahora, de lo contrario sería demasiado problemático 7 y 0. Luego volvió a poner su mirada en la isla de Oara. Le complació ver que nadie había escapado de la isla de Oara. En ese momento, alguien se acercó de repente a Sakazuki y le dijo. Vicealmirante de Akainu, no encontramos a Nicol Orobía, así que quiero pedirle a la gente de marine que nos ayude. Al escuchar esto, Sakazuki quiso negarse, pero Sakazuki pensó que negarse sería contra el gobierno mundial, por lo que tuvo que decir a un lado. Araña fantasma, haz arreglos para que tres contraalmirantes la encuentren. Después de decir eso, agitó su mano. La araña fantasma asintió inmediatamente después de escuchar las palabras de Sakazuki y se hizo a un lado con la gente del gobierno mundial. Y al lado de la playa de Oara, un hombre con un vestido muy agresivo les gritaba a sus subordinados. Ustedes, cosas inútiles, ni siquiera pueden encontrar a una sola persona. ¿De qué sirve que los crie? Por lo general, todos piensan que son omnipotentes, pero ahora, cuando se trata de usarlos, no hay nadie confiable. Punto punto punto. Pronto el hombre seguía regañando a sus subordinados y los golpeaba y pateaba de vez en cuando. Aunque esos subordinados pudieron resistir, tenían miedo del castigo del gobierno mundial, por lo que todos lo soportaron en silencio. Pronto, el hombre que fue a Sakazuki en busca de ayuda regresó con tres contraalmirantes de la marina. Pero no habló cuando vio que el oficial los reprendía, sino que se hizo a un lado y observó en silencio. Al final, no sé si el oficial estaba hablando demasiado o que estaba mal. De todos modos, dejó de regañarlos, aunque todavía había una expresión de enojo en su rostro. Después, se alegró un poco de ver que había regresado de la búsqueda, pero cuando vio que sólo había traído una docena de personas, pareció un poco enojado otra vez. El subordinado inmediatamente dijo. El vicealmirante de Acaínu me pidió que los trajera, y no traje mucha gente porque el vicealmirante de Acaínu dijo que los soldados que van a atacar a Oara sólo tienen estos soldados extra, así que sólo dame esta cantidad. Humano tiene un tono ligeramente agraviado. Cuando las docenas de marines escucharon lo que estaba a punto de decir, fueron bloqueados por las palabras de Spandaine. Así es, este comandante es el comandante Spandaine del CP-9. Spandaine dijo. Está bien, busquemos juntos a Nicol Orovia. Luego se dio vuelta y caminó hacia un lado. Al ver esta escena, todos tuvieron que correr para encontrar a Nicol Orovia. Después de que Spandaine se sentó en la silla, pensó para sí mismo. Aunque Sakazuki no me dio mucha gente, todavía no quiero enojarme con sus subordinados, de lo contrario será malo en el futuro. Luego me senté aquí y comencé a disfrutarlo. Ichigo y ellos se enojaron mucho cuando vieron a Spandaine disfrutando allí, y los más enojados fueron Nico Robine y Nicol Orovia. Aunque no han experimentado lo que sucedió en el libro original, probablemente se deba a una relación causal, por lo que todavía odian a Spandaine, Nico Robine dijo inmediatamente. Hermano Ichigo, ¿puedes castigarlo? Me enojo cuando lo miro. Después de eso, miró expectante a Ichigo. Incluso Nicol Orovia tiene la vista puesta en Ichigo. Cuando Ichigo lo vio, asintió hacia Tianbei Emusuke. Tianbei Shizuke entendió de inmediato lo que Ichigo quería decir, por lo que inmediatamente agarró el pájaro que volaba a su lado y lo llevó junto a Ichigo. Luego miró a Nico Robine y dijo, mira a Robine. Después de eso, introdujo Reiatsu en el pájaro. Nico Robine también lo miró cuando escuchó las palabras de Emusuke Tempe. Ichigo supo lo que estaba haciendo cuando lo vio sosteniendo un pájaro. Ichigo dijo, agáchate. Miró a Emusuke Tembei con palabras incuestionables. Cuando Tianbei Shizuke escuchó esto, inmediatamente se agachó y miró a Spandaine abajo, sin saber a qué apuntaba. Nico Robine y Nicol Orovia también miraron a Tempe bordado con curiosidad. 1, 4 De repente, la cantidad de Reiatsu ingresada por Tianbei bordado aumentó mucho y el pájaro sacó una gran cantidad de excremento de pájaro como si fuera estimulado. Estas heces de pájaros cayeron directamente hacia Tianbei Xiu. Al ver esta escena Nico Robine y Nicol Orovia se emocionan mucho. Pero me puse muy nervioso cuando vi a Spandaine abajo que parecía que estaba a punto de levantarse. Pero inmediatamente vi que Spandaine no estaba a punto de levantarse, sino que respiraba con la cara hacia el cielo. Fue por esta acción que Spandaine vio los excrementos de pájaros en el cielo cayendo hacia él, y ya era demasiado tarde cuando estuvo a punto de callarse. Entonces vino una voz muy enojada. Ah. Este maldito pájaro, debe ser esta vez, vómito. Vómitos. La gente del CP9 a su lado escuchó la voz y miró hacia atrás, y cuando vieron la aparición de Spandaine, cerraron la boca y se atragantaron cuando estaban a punto de reír. Porque ahora Spandaine se ve muy divertida. Tenía la boca y la cara cubiertas de excremento de pájaro, y cuando lo vieron vomitar, todavía tenía excremento de pájaro en la lengua y no podían esperar para reírse de él. Pero aún así se contuvieron, porque si se reían definitivamente serían castigados por él en el futuro. Después de vomitar un rato, Spandaine inmediatamente maldijo a las personas que estaban a su lado. ¿Por qué no se dan prisa y traen esos papeles? 35 miró al resto de la gente con enojo después de decir eso. El resto de la gente reaccionó inmediatamente y le entregó un pañuelo a Spandaine. Tan pronto como Spandaine lo recibió, se secó la cara como si fuera a quitarse 26 capas de piel de la cara. Ichigo y los demás, que observaban desde el cielo, inmediatamente se rieron cuando vieron a Spandaine. Especialmente Nico Robin es el que más se ríe. Incluso Ichigo sonrió con las comisuras de los labios hacia arriba. Entonces Tianbei y Yusuke vio el Spandaine debajo e inmediatamente pensó. No lo he usado todavía. El pájaro soltó un fuerte grito e inmediatamente otro montón de mierda se dirigió hacia Spandaine. Estaban deseando volver a ver esta escena de Nico Robin. Por otro lado, Spandaine inmediatamente miró a sus subordinados y maldijo después de limpiarlos. ¿Qué clase de perspicacia tienes? Ni siquiera sabes cómo pasar un pañuelo cuando me ves así. Soy tu jefe. Spandaine hablaba mucho con sus subordinados. Cuando sus subordinados vieron los excrementos de pájaro caer del cielo, dijeron. Señor, eso, cuando este hombre estaba a punto de decir algo, Spandaine inmediatamente lo interrumpió y dijo. ¿Qué está enchufando cuando hablo? Boca. ¿Quieres que te enseñe cómo comportarte? Cuando terminó de hablar, la caca de pájaro también aterrizó en el cabello de Spandaine. Esta mierda de pájaro hizo que Spandaine fuera hilarante. Aunque querían reírse, pensaron que Spandaine estaba enojado ahora. Si se reían, definitivamente los matarían, por lo que todos se atragantaron. Pronto varias personas se sonrojaron. Al ver que todos sus subordinados estaban sonrojados, Spandaine preguntó con curiosidad. ¿Qué te pasa? No hablaron por miedo a reírse. Y Spandaine inmediatamente dijo. Oh. Mis palabras deben haberte conmovido y ahora te sientes muy avergonzado, ¿verdad? Pero nadie respondió y Spandaine siguió hablando solo. Si no hablas, lo tomaré como tu aquiescencia, aunque, Spandaine empezó a decir muchas palabras de nuevo. Y de vez en cuando lanza su avatar como si fuera muy guapo. Esto hizo que la caca de pájaro en su cabello estuviera aún más integrada con su cabello, haciéndolos aún más insoportables. Pero se contuvieron después de pensar en el resultado después de reírse. Ichigo y los demás estaban muy felices de ver a Spandaine, especialmente a Niko Robin. Saltó arriba y abajo y le dijo a Tianbei Shizuke. Tío Shizuke, realmente tienes un camino. Te admiro un poco. Tianbei Shizu también estaba muy feliz después de escuchar esto, pero escuchar a Niko Robin llamarlo tío lo dejó un poco indefenso. Pero aún así miró a Niko Robin y dijo. No es nada. Mientras seas feliz de todos modos, soltó al pájaro. Debido a que este pájaro ya está bien, si está funcionando entonces debería estar muerto, así que Tianbei bordado lo dejó ir. Aunque el pájaro todavía está vivo, su forma de volar apenas es la misma. Al ver esta escena, Niko Robin miró al pájaro con lástima. Tianbei Shizuke notó la apariencia de Niko Robin e inmediatamente se acercó al pájaro y usó su poder espiritual para restaurarlo. Después de regresar, Niko Robin dijo inmediatamente. Gracias, tío Shizuke. Después de decir eso, le reveló una gran sonrisa a Tianbei Shizuke. Cuando Tianbei Shizuke lo vio, sonrió y no dijo nada más. Mirando a Spandain, pasaron diez minutos después de que dijo muchas cosas. La mierda de pájaro en la cabeza se ha ido, e incluso los que fueron a Nicole Orobia han vuelto. Cuando regresaron para informar del asunto, inmediatamente se rieron al ver la apariencia de Spandain. Por supuesto, fueron los marines los que se rieron y toda la gente del CP9 se contuvo. Spandain se enojó mucho cuando los vio reír, pensando que las heces de pájaro en su rostro no habían sido limpiadas, por lo que inmediatamente se secó la cara maldiciendo. Entonces su subordinado de repente vino a su lado y le dijo algunas palabras al oído, de repente entendió lo que estaba pasando, así que tomó un sombrero de su subordinado y se lo puso en la cabeza, cubriendo la cosa. Luego los miró enojado y dijo, ¿lo habéis encontrado? Pero lo que obtuvieron fue un movimiento colectivo de cabeza. Al ver esta escena, se enojó mucho y justo cuando estaba a punto de regañar, sonó una voz. Spandain, ¿ya terminaste? Después de hablar, vino a España. Spandain dijo inmediatamente. Vicealmirante Akainu, aún no lo hemos encontrado, todos mis subordinados son inútiles, así que por favor perdóneme, marine. Dijo con una sonrisa. Cuando Akainu lo escuchó, inmediatamente dijo, está bien, no te importe esa persona, de todos modos, no quieres que te ejecuten, así que decidí hundir la isla, así que no debería estar vivo. Había todavía hay un brillo frío en sus ojos. Spandain miró a Akainu con miedo cuando escuchó las palabras de Akainu. Porque entiende que Akainu es un lunático que se toma en serio la vida de otras personas, por eso tiene mucho miedo. Pero entiende que si Akainu hace esto, entonces se puede decir que la propia misión de Spandain se ha completado, por lo que mira a Akainu y dice, por supuesto, debemos estar de acuerdo. Todavía es muy barato. Sonriendo. Akainu se enojó un poco al verlo así y pensó para sí mismo, ¿por qué el gobierno mundial acepta a todos? Está bien, regresemos rápidamente con tu gente. Lanzaremos un ataque general en diez minutos. Después de hablar, Spandain caminó hacia el buque de guerra sin siquiera mirarlo. Tan pronto como Spandain estuvo a punto de decir algo, vio a Akainu irse, así que miró a Akainu avergonzado y no dijo nada. Pero ahora su mano está apretada con fuerza, mostrando su enfado. Pero su fuerza no pudo vencer a Akainu, por lo que tuvo que soportar este aliento, dio una orden a la gente de abajo y caminó en la dirección que acababa de caminar Akainu. Ichigo y los demás, que observaban desde el cielo, vieron a Akainu y los demás caminando hacia el buque de guerra y comprendieron lo que iban a hacer. Por supuesto, Nicol Orobia también entiende, y el único que Akino entiende debería ser un Icorobin. Icorobin miró a Yoruichi cuando se fueron y le preguntó, ¿qué están haciendo? Yoruichi no sabía si decirle a Nicolobin, así que miró a Nicol Orobia. ¿Cómo es la madre de Nicolobin, tiene alta calificación? Nicol Orobia se agachó junto a Nicolobin y le explicó en voz baja. Ichigo miró a Yoruichi y dijo, ¿viste la forma en que se movieron hace un momento? Yoruichi inmediatamente dijo, mira, es un poco similar al Shumpo, pero ellos se mueven con resistencia y nosotros nos basamos en el juego de pies, por lo que todavía hay una gran diferencia. Al escuchar la respuesta de Yoruichi, Ichigo sonrió y dijo, efectivamente. Yoruichi, ¿estás interesado en la fruta del diablo en este mundo? Él dirigió su atención hacia ella. Yoruichi inmediatamente negó con la cabeza y dijo, aunque es muy fuerte, sus debilidades también son obvias y nos especializamos en atacar sus almas, por lo que la elementalización es inútil para nosotros. Después de escuchar esto, Ichigo asintió y dijo, sí, pero si podemos desarrollar la fruta del diablo sin debilidades, entonces todavía será un poco para mejorar nuestra fuerza. Yoruichi asintió y dijo, sí, pero ¿quién estudia? Miró a Ichigo con recelo. Ichigo dijo, tenemos un sistema. Yoruichi reaccionó inmediatamente en ese momento, luego miró a Ichigo y dijo, entonces tomemos una fruta del diablo y veamos si podemos. Ichigo también asintió. En ese momento, Spandain salió de la isla y se subió al barco. Akainu miró a Oara y dijo, dispara. Entonces la marina disparó una bala de cañón hacia la isla Oara, el bien de Chao. El sonido de los proyectiles explotó inmediatamente encima de Oara. Al ver esta escena, Aokiji inmediatamente se acercó a Akainu y le preguntó, Sakazuki, ¿sabes lo que estás haciendo? ¿Sabes que hay muchos civiles en la isla? Al escuchar las palabras de Aokiji, Akainu dijo sombríamente, Kusan, todo es por la justicia, estos pequeños sacrificios valen la pena. Cuando Aokiji escuchó lo que Akainu estaba a punto de decir, una fuerte voz sonó desde la isla. Al darse la vuelta, resultó ser el sonido de la isla al hundirse. Al ver esta escena, Akainu está muy feliz y Aokiji se siente muy culpable dólar. Pronto la isla de Oara se hundió y pasó a formar parte de la historia. Ichigo y los demás no reaccionaron en absoluto cuando vieron a Oara hundirse, pero Nico Robin y Nicole Orovia tenían expresiones extrañas en sus rostros. Alguna mirada triste. Yoruichi inmediatamente dijo, ¿qué sigue para ustedes? Nicole Orovia pensó por un momento y dijo, acompañaré a Robin a donde ella quiera. Después de hablar, dirigió su atención a Nico Robin. Yoruichi también puso su mirada en Nico Robin. Nico Robin estaba un poco nerviosa cuando vio a su madre y a Yoruichi mirándola, pero aún así dijo, quiero salir y echar un vistazo, porque el mundo es tan grande que no quiero quedarme en un solo lugar. Todo el tiempo. Pon tus ojos en el cielo. Nicole Orovia escuchó el 703 de Nico Robin, e inmediatamente le acarició el cabello y dijo, sí. Siempre estaré contigo y sonrió después de decir eso. Nico Robin también le sonrió a su madre. Cuando Yoruichi los vio, supo que habían tomado una decisión, así que sonrió y dijo, está bien. Entonces tienen que tener cuidado, ahora que la obra terminó, los enviaremos a los dos a una isla cercana. Nicole Orovia asintió de inmediato y dijo, muchas gracias, perdón por las molestias. Después de eso, se inclinó ante Ichigo y los demás. Yoruichi y los demás inmediatamente agitaron sus manos y dijeron, está bien, es un asunto menor. Por supuesto, Ichigo no dijo nada, solo les asintió con la cabeza. Ichigo miró hacia abajo y dijo, ¿te gustaría darles una lección? Después de decir eso, Kikbe, miró a Marini abajo con interés. Nicole Orovia quería pedirle a Ichigo que le ayudara de darle una lección, pero no dijo nada que pudiera molestarlo. Pero Nico Robin no quiere ver el exterior e inmediatamente dijo, ¿está bien? Hermano Ichigo. Ichigo asintió inmediatamente y dijo, todo es simple. Después de decir eso, Tensa Zangetsu apareció en una mano. Nico Robin y los demás se sorprendieron al ver esta escena, Nico Robin preguntó, hermano Ichigo, ¿qué es esto? Tenía curiosidad de ver que el micro extremo de Tensa Zangetsu tenía una cadena unida al brazo de Ichigo. Ichigo miró a Nico Robin y dijo, esta es mi arma, Tensa Zangetsu. Después de eso, encendió la espada hacia Nico Robin y los demás. Entonces Nico Robin y los demás inmediatamente dirigieron su atención a otros lugares, porque sintieron que el Tensa Zangetsu en la mano de Ichigo era muy deslumbrante, por lo que no podían mirar directamente. El conocimiento de Nicole Orovia supo de inmediato que este cuchillo debía ser un cuchillo famoso, y es un cuchillo que Ichigo es más fuerte que los doce trabajadores de la espada suprema. Entonces Ichigo miró hacia abajo y blandió el cuchillo al azar. Una espada terrible presionó y atacó. Aokiji y los demás de repente sintieron algo, miraron hacia arriba, vieron un golpe de espada que cubría el cielo y los golpeó, e inmediatamente se pusieron nerviosos. Por supuesto, Ichigo blandió la espada a voluntad, porque Marine creía que tal ataque era un corte, y no podía creer que fuera una espada. Aokiji inmediatamente gritó. Vamos, los marines al mando del contralmirante agarran el barco, el contralmirante y el vicealmirante atacan este golpe de espada juntos para evitar que caiga. Después de hablar, un escalofrío se apoderó de su mano y dijo. Tormenta de hielo en la boca de Faisan. Después de decir eso, una enorme ola de hielo golpeó el cielo. Acaíno y los demás también lanzaron sus ataques más fuertes hacia la presión de la espada en el cielo. Volcán Meteoro. Armado, dos espadas. Armado patada de tempestad. Todos lanzaron sus ataques más fuertes para atacar esta presión de espada, con la esperanza de detenerla. Pero sus expectativas fueron destrozadas por la fuerza absoluta, y la espada de Ichigo presionó contra Aokiji y cayeron. Aokiji dijo inmediatamente. Vamos, todos abandonen inmediatamente el barco y salten al mar. Después de decir eso, inmediatamente hizo su mayor movimiento y atacó la espada, con la esperanza de resistirla. Acaíno inmediatamente usó la fuerza más fuerte y dijo. ¿Quién diablos es este? ¡Qué fuerte! Acaíno usó la fuerza más fuerte para resistir y ya estaba sudando. Aokiji también resistió con dificultad y dijo. No lo sé, de todos modos, simplemente bloquealo. Usaron todas sus fuerzas y al final solo ganaron dos segundos de tiempo. Pronto Gian ya cubrió a todos los marines. Destrozó todos los buques de guerra. Por supuesto, Aokiji y Acaíno también fueron derrotados. Pero inmediatamente agarraron la madera flotante para que no cayera al mar. Ichigo miró fríamente al hombre de abajo. Nico Robin y Nicole Orovia quedaron atónitos al ver el ataque de Ichigo hace un momento. Yoru Ichigo inmediatamente dijo. Está bien, no se sorprendan, estas son solo pequeñas cosas y los saludó a los dos. Ambos respondieron de inmediato. Nico Robin inmediatamente se abalanzó sobre Ichigo, luego abrazó la pierna de Ichigo y dijo. Hermano Ichigo, eres realmente increíble, ¿puedes enseñarme algo? Incluso actuó como un niño mimado. Cuando Ichigo vio la acción de Nico Robin, le acarició el cabello y dijo. Por supuesto que puedes, si quieres aprender. Nicole Orovia estaba muy feliz después de escuchar las palabras de Ichigo, pero aún así dijo. Ichigo, ¿no es esto demasiado problema? Miró a Ichigo avergonzada. Después de verlo, Ichigo dijo con indiferencia. Está bien, de todos modos es solo cuestión de manos y luego puso su mano sobre Nico Robin. Luego envió en secreto el fragmento de energía al cuerpo de Nico Robin. Una fuerza poderosa pronto emanó de Nico Robin. La fuerza gradualmente se hizo más fuerte, desde el nivel de soldado, el nivel de soldado, y, de esta manera, la fuerza se elevó rápidamente al nivel del nivel general, un décimo nivel. Soldados, soldados, capitanes, coroneles, generales y guapos son las clasificaciones del mundo pirata. Al sentir el cambio de Nico Robin, está muy sorprendida. Yoru Ichi inmediatamente sonrió cuando vio la expresión de asombro de Nicole Orovia. Está bien, tienes que mejorar tu fuerza, de lo contrario, ¿cómo puedes proteger a Robin? Después de hablar, Shumpo se acercó a ella y le puso la mano en el hombro. Envía la energía a Nicole Orovia. No importa si ella lo acepta o no. Cuando Nicole Orovia estaba siendo ascendida, Nico Robin de repente abrió los ojos, sintió el poder de sí mismo ahora y dijo alegremente. Ichigo Bro, ¿puedo intentarlo? Con ojos expectantes. Ichigo asintió y dijo. Por supuesto. Nico Robin escuchó las palabras de Ichigo e inmediatamente comenzó a probar sus habilidades al lado. Al final, son solo puñetazos y patadas. Por supuesto, la habilidad de Devil Fruit no ha mejorado. Porque Ichigo Solo está aumentando su principal fortaleza, que es la energía de su cuerpo. Mientras esto mejore, la habilidad de la fruta del diablo aumentará rápidamente hasta el punto en que sea relativamente proporcional a ella. Pronto, la fuerza de Nicole Orovia también mejoró enormemente. Su fuerza ha aumentado a un nivel, décimo quinto. Como Nico Robin todavía es una niña, levantar objetos excesivos le causará algún daño. Nicole Orovia abrió los ojos y se sorprendió al ver su fuerza actual. Mirando a Yoruichi y diciendo. Gracias. Yoruichi inmediatamente le estrechó la mano y dijo. Está bien, es solo un asunto menor. Nicole Orovia escuchó las palabras de Yoruichi y entendió que era un gran regalo para ellos, pero debería ser algo que pudieran hacer fácilmente. Nicole Orovia todavía dijo. Gracias de todos modos y se inclinó ante Yoruichi. Cuando Ichigo lo vio, inmediatamente les dijo. Está bien, deberíamos irnos ahora. Después de eso, Shumpo se acercó a Nico Robin y le puso la mano en la cabeza. Nico Robin se puso muy triste al escuchar lo que dijo Ichigo, porque sabía de lo que estaba hablando. Porque se van a separar. Aunque Nico Robin no quiere separarse de Ichigo, todavía tiene un sueño que quiere lograr. No quiere que Ichigo la ayude, pero quiere hacerlo ella misma. Nico Robin dijo de inmediato. ¿Cuándo podremos vernos? Después de escuchar esto, Ichigo sonrió y dijo. Mientras exista el destino, nos encontraremos después de todo, ¿verdad? Para Flores, al escuchar la pregunta retórica de Ichigo, ella inmediatamente sonrió y dijo. Sí, estamos destinados, así que nos veremos pronto. Después de escuchar esto, Ichigo dijo inmediatamente. Sí. Después de todo, nos encontraremos en el mar y espero con ansias a Robin en ese momento. Y Yoruichi miró a Nicol Orovia y dijo. Esto es para ti, puedes practicarlo y puedes lidiar con aquellos con la habilidad Logia. Después de eso, una luz salió disparada hacia Nicol Orovia desde la mano de Yoruichi. En el cerebro. Nicol Orovia estaba muy agradecida de sentir el método de entrenamiento de Conquerorsaki en su mente. Cero, cuando estaba a punto de decir algo, vi que Yoruichi se había acercado a Nico Robin y había hablado con ella. Yoruichi miró a Nico Robin y dijo. Robin, alguien te intimidará en el futuro, así que cuéntanos, te ayudaremos a vencerla, ¿de acuerdo? Yoruichi le acarició el pelo. Nico Robin dijo de inmediato. Lo sé, y ahora no soy débil. También levantó su bracito. Al ver esta escena, Ichigo y Yoruichi se rieron, e incluso Nicol Orovia se rió. Nico Robin inmediatamente se hinchó de enojo cuando vio esta escena, miró a Ichigo y dijeron. ¿De qué te ríes, de lo que dije y por qué mi madre se ríe con eso? Me pone tan triste y giró su dirígete hacia un lado. Al ver esta escena, Nicol Orovia inmediatamente se agachó y le dijo algo a Nico Robin. Ichigo y los demás tampoco escucharon. Después de que Ichigo terminó de hablar, Ichigo los miró y dijo. Está bien, es hora de irse. Después de eso, Shunpo desapareció. Al ver que Ichigo Shunpo desapareció, Yoruichi inmediatamente se acercó a Nico Robin y Nicol Orovia y lo sacó. Shunpo desapareció. Tianbeishi y Uzumi los demás siguieron a Ichigo y Shunpo. En el camino, Nico Robin miró a Yoruichi y le preguntó. Hermana Yoruichi, ¿a dónde irás después de enviarnos a la isla? Después de eso, miró a Yoruichi con ojos anhelantes. Yoruichi inmediatamente dijo. No sé sobre esto, de todos modos, deberíamos salir a caminar. Shunpo siguió caminando. Nico Robin estaba un poco decepcionado y dijo. Oh. 99 luego bajó la cabeza. Nicol Orovia, que estaba a su lado, inmediatamente dijo. Está bien, hermana Yoruichi, ¿todavía tienen sus propios asuntos que hacer, no? Solo les vamos a causar problemas y luego miró a Yoruichi en tono de disculpa. 703 Yoruichi dijo inmediatamente, está bien, pero hay algunas cosas que no se pueden decir con claridad, así que solo puedo decirte que nos vamos a un lugar más lejano. Le sonrió a Nico Robin. Cuando Nico Robin lo escuchó, tuvo que decir. Está bien. Entonces debes tener cuidado en la carretera. Nicol Orovia se sintió muy avergonzada al escucharlo, porque sabía lo pervertido que era Nichigo y su fuerza. No debería haber nadie en este mundo que pueda hacerles daño a todos. Yoruichi sonrió y dijo. Ya veo, tendremos cuidado en el camino, Robin, eres tan bueno. Cuando Nico Robin escuchó las palabras de Yoruichi, inmediatamente sonrió y dijo. Por supuesto, soy el mejor. Luego levantó la cabeza alegremente. Tanto Nicol Orovia como Yoruichi se rieron al ver esta escena. Nico Robin estaba un poco insatisfecho con esta escena, por lo que empezó a razonar con ambos. Pronto Ichigo y los demás llegaron a la playa de una isla. Yoruichi derriba a Nico Robin. Ahora es el momento de separarse, Nico Robin es muy reacia a separarse, pero sabe que tiene que irse, así que solo puede animarse y mirar a Ichigo y decir. Hermano Ichigo, hermana Yoruichi y tío Shizuke, tú todos tenemos que cuidarnos. Hay tiempo. No dejen de venir a vernos. Saludó a Ichigo y a los demás. Ichigo y los demás también saludaron a Nico Robin y desaparecieron instantáneamente con Shumbo. Ichigo y los demás no hablaron porque tenían miedo de que después de lo que dijeron, Nico Robin los odiara aún más, así que tuvieron que despedirlos. Y después de que Ichigo y los demás se fueron, los ojos de Nico Robin se humedecieron, y cuando Nicol Orovia estaba a punto de decir algo, Nico Robin inmediatamente se controló, luego miró a Nicol Orovia y dijo. Mamá, voy a ser fuerte ahora y mostrar lo mejor de mí cuando me encuentre con el hermano Ichigo y los demás en el futuro. Después de eso, hizo un juramento solemne. Nico Orovia estaba muy feliz de ver a su hija fortalecerse, le acarició el cabello y le dijo. Está bien, mami siempre estará a tu lado para ayudarte. Ella dijo que tenía una expresión muy feliz. Nico Robin también se alegró mucho de oírlo. Luego los dos caminaron hacia la ciudad isleña tomados de la mano. Por otro lado, después de que Akainu y Aokiji fueran empujados al mar por la espada de Ichigo, el ayudante de Akainu inmediatamente pidió ayuda a la rama cercana. No pasó mucho tiempo antes de que la gente de la sucursal viniera a rescatarlos. Los miembros de la rama se sorprendieron mucho al ver a Akainu y los demás, porque podían formar parte de la alineación de Buster Colasi, así que esa persona debe ser muy poderosa. Después de que Akainu y los demás subieron al buque de guerra, después de cambiarse de ropa, Akainu se sentó en la tablilla con una cara sombría y miró hacia el cielo. Aokiji también miró al cielo solemnemente, sin saber qué pensar primero. Akainu preguntó de repente. Kusan, ¿sabes quién los atacó hace un momento? Aokiji dijo inmediatamente después de escucharlo. No lo sé, pero creo que el propósito de esta persona debería ser disuadirlo, por lo que no los mató a todos, por lo que no debería ser una persona cruel. Cuando Akainu lo escuchó, inmediatamente dijo. No importa quién sea, si ataca a Marine, entonces es un criminal. Si necesita ser castigado, lo atraparé. Levantó la mano. Aokiji no dijo mucho después de escucharlo, porque sintió que era inútil decir algo, porque no tenía idea de quién los atacó. Por supuesto, esta escena no fue vista por otras personas además de Marine, por lo que la gente del periódico no obtuvo esta información, de lo contrario esta noticia sorprendería a personas de todo el mundo. Cuando los Marines regresaron al cuartel general, Ichigo y los demás ya habían llegado a tierra Santa María Jois. Al mirar a la gente de abajo, Ichigo estaba disgustado. Incluso Yoruichi y Tenga y Emusuke los miraron con disgusto, porque cuando caminaban hacia aquí, Ichigo les habló de los dragones celestiales en este mundo. Por eso están tan disgustados. Ichigo miró hacia abajo y dijo. Los nobles del mundo. Veámoslo como un esclavo. Después de eso, caminó hacia el frente. Yoruichi y Tenbei y Emusuke se alegraron mucho cuando escucharon las palabras de Ichigo. Porque eso es lo que significa para Ichigo convertir a los dragones celestiales en esclavos y, por supuesto, serán felices. Al mirar este lugar hermoso y brillante, pero el interior es muy feo, Ichigo está un poco disgustado. Ichigo y los demás llegaron a la puerta de tierra santa, pero fueron bloqueados. El portero dijo con orgullo. Este es el lugar donde solo los dragones celestiales pueden entrar, pobres gente, regresen. 5 Al escuchar sus palabras, Kana y Banzuo y los demás estaban muy enojados, e incluso Tianbei y Emusuke estaba un poco resentido. Tsuki, medio izquierdo, miró a sus subordinados e inmediatamente ordenó a Shunpo que los matara a ambos. Los dos todavía estaban muy orgullosos cuando murieron y ni siquiera sabían cómo murieron. Después de verlo, Kana y Anzuo dijo, Bien hecho, Yamamoto. Después de escuchar eso, el hombre dijo alegremente, Gracias por el cumplido, señor Tsuki y dejó de hablar. Esta persona es Yamamoto Takeshi. Él es el más fuerte entre estos hombres. No solo la habilidad de Zampakudum, sino también su conciencia de lucha 26 hace que todos los demás sean más fuertes. Yamamoto Takeshi y los demás no tienen nombres después de convertirse en asesinos, solo nombres en clave. Y entre los hombres con un nombre, solo Yamamoto Takeshi es el único, y los seis hombres restantes no tienen nombres, solo nombres en clave. Debido a que fueron criados por la familia desde la infancia, nunca han tenido un nombre. Y Kanzaki y Yoichi, sus tres hijas y Yamamoto Takeshi se convirtieron en asesinos cuando eran relativamente mayores. Aunque también tienen nombres en clave, todavía recuerdan sus nombres. Ichigo miró a Yamamoto Takeshi y dijo, Buen trabajo. Después de decir eso, miró con admiración y entró. Takeshi Yamamoto estaba muy emocionado cuando escuchó los elogios de Ichigo y su rostro se sonrojó de emoción. Tsuki Anzuo miró a Takeshi Yamamoto y dijo, Trabaja duro. Después de hablar, siguió a Ichigo. Takeshi Yamamoto y los demás inmediatamente siguieron a Ichigo. Ichigo y Yoruichi llegaron a Tierra Santa, observaron a esos dragones celestiales caminar con orgullo aquí y, ocasionalmente, golpeaban a los esclavos que traían, Tianbei los bordaba un poco enojado. Cuando los dragones celestiales vieron a Yoruichi y Kanzaki Yoyichi, los cuatro inmediatamente dijeron, Estas cuatro mujeres son mías. Fuera de mí. Luego tomaron a sus esclavos por el cuello y caminaron hacia Yoruichi y los demás. Tianbei si les ayudó a ver esta escena como si estuvieran mirando a una persona muerta. De hecho, estos dragones celestiales enojaron mucho a Ichigo y Yoruichi y, por supuesto, Ichigo era el más enojado. Ichigo lo miró con indiferencia, luego estiró su dedo y dijo. Uno de Adn, apúrate. Después de eso, una aterradora onda de choque se precipitó hacia Celestial Dragons, haciéndolo pedazos. Al ver esta escena, Celestial Dragons inmediatamente gritó en voz alta. ¿Cómo te atreves a lastimar a los nobles dragones celestiales, inferior? Eres tan pecador que deberías ser castigado con la muerte. Espera, muchas palabras. Ichigo ni siquiera los miró y dijo. Mátenlos a todos. Después de decir eso, Tianbei si los ayudó a actuar de inmediato. En un instante, todos los dragones celestiales en este lugar cayeron en un charco de sangre. Entonces Ichigo miró el lugar más alto de Tierra Santa y dijo. Está bien, ve y mata a todos los dragones celestiales. Cuando hayas terminado, ven a buscarme al edificio más alto. Después de eso, él y Yoruichi caminaron lentamente hacia el lugar. Shunpo se fue inmediatamente después de que Tianbei si yo y los demás escucharon la orden de Ichigo. Mientras caminaba con Ichigo, Yoruichi miró el edificio junto a él y dijo. Este lugar está bien construido, pero ni siquiera las personas que viven allí pueden hacerlo. 35. Las comisuras de la boca de Ichigo se elevaron y dijo. Pronto este lugar será un pedazo de historia. Yoruichi también sonrió y dijo. De hecho, estos dragones celestiales son realmente algo incluso peor que una bestia. Ichigo inmediatamente agarró las manos 703 de Yoruichi y dijo. Está bien, son solo personajes menores, no hay necesidad de enojarte y lastimarte el cuerpo por culpa de ellos. Yoruichi también se calmó después de escuchar las palabras de Ichigo. Entonces Ichigo le contó a Yoruichi algunos chistes de vidas pasadas, y Yoruichi también se rió cuando lo escuchó. De esta manera, los dos charlaron y vieron y pronto llegaron al lugar donde vivían los cinco ancianos. Y Tianbeish Yusuke y los demás también Shunpo vinieron con Ichigo y los demás. Tianbeish Yusuke dijo. Todos los dragones celestiales en este lugar se han resuelto y, por cierto, algunas personas de la organización llamada Po también se han resuelto. Ichigo asintió cuando escuchó eso. Como sabe que KoZero es una organización dedicada a proteger a los dragones celestiales, su fuerza no es demasiado débil. Pero cuando se encontraron con Tianbeish Yusuke para ayudarlos, no tuvieron suerte. Ichigo miró a Emusuke Tenbei que estaba a su lado y dijo. Está bien, entremos. Después de decir eso, entró con Yoruichi. Cuando llegaron a la puerta, los hombres de Naru y Banzu abrieron la puerta a Ichigo y los demás entraron. Al ver las escaleras que conducían al piso más alto, Ichigo dijo impotente. ¿Por qué a esta gente le gusta construir edificios tan altos? Es realmente problemático y caminó hacia las escaleras. Yoruichi estaba muy indefenso cuando escuchó las palabras de Ichigo, pero pensó que su propio hogar en la Sociedad de Almas no hacía eso, así que asintió y lo siguió. En Ichigo, tan pronto como llegaron a las escaleras, varias personas salieron corriendo del interior. Ni Ichigo ni Yoruichi miraron, y Takeshi Yamamoto apareció instantáneamente detrás de ellos. Y fueron asesinados por Yamamoto Takeshi mientras corrían, y murieron sin siquiera enterarse. Entonces Shumpo, el caballo de Yamamoto, se acercó a Ichigo y caminaron juntos detrás de ellos. Pronto Ichigo y los demás llegaron al último piso. Ichigo y los demás abrieron la puerta de este piso. Al ver a los cinco ancianos sentados dentro, Ichigo se rió. Como nunca había visto a estos cinco ancianos cuando vi One Piece, he estado muy deprimido y arrepentido desde entonces, pero esta vez vi a Ichigo y terminó un periodo de arrepentimiento. Cuando los cinco ancianos vieron a Ichigo, inmediatamente se pusieron alerta y dijeron. ¿Quién te pidió que subieras? ¿Quién eres? Ichigo los miró y dijo. No necesitan saberlo, solo sepan que estamos aquí para matarlos antes de que pudieran reaccionar, Ichigo mató al tipo con el cuchillo. Su sangre salpicó a los cuatro ancianos restantes. Después de reaccionar, miraron a Ichigo con horror, como si hubieran visto una bestia antigua. Al verlos a los cuatro, Ichigo no parecía feliz ni feliz en absoluto, pero los miró con indiferencia y dijo. Ya terminaron. Después de eso, Shumpo regresó a su lugar original. Después de que Ichigo regresó a su posición anterior, los cuatro lentamente perdieron el conocimiento. Al final, se preguntaron cómo diablos murieron. Por supuesto que nunca lo sabrán. Después de verlos morir, Ichigo dijo. Está bien, ahora podemos regresar. Que este evento sea el comienzo de nuestra llegada a este mundo y luego se dio la vuelta y salió. Entonces todos los Shumpo se fueron. Dentro del cuartel general naval, el ambiente es muy solemne. Debido a que Aokiji y Akainu regresaron, se sorprendieron al ver a Sora y Sengoku Garp. Porque hay muy pocas personas fuertes que puedan destruir la alineación de Buster Call de esta manera, y él también es un espadachín fuerte. Sengoku susurró. ¿Quién es un Kendo más fuerte que Plutón Rayleigh? Sengoku estaba muy angustiado. Garp junto a él dijo con indiferencia. Está bien, no lo pienses tanto, el mundo es tan grande, es cierto que no conocemos a una persona tan fuerte, ¿cómo podríamos conocer a todas las personas fuertes en este lugar? ¿Mundo? Mientras come este Sengmei. Al escuchar esto, Sengoku se molestó mucho, porque había estado preocupado por este problema todo el tiempo, y Garp todavía estaba tan tranquilo que Sengoku se acercó a Garp con una cara oscura, agarró el Sengbei de Garp y se lo comió. Cuando Garp lo vio, se enojó mucho y gritó. Mi Sengmei. Maldito Sengoku, mira mi puño de hierro y luego golpeó a Sengoku en el ojo. Sengoku no se dio cuenta de que Garp iba a golpearlo, así que lo golpeó directamente en el ojo y apareció un ojo de panda. Sengoku inmediatamente dijo enojado. Garp, ¿te atreves a golpearme? La forma de Buda onda de choque y luego golpeó los ojos de Garp con su habilidad de fruta. Pero, por supuesto, Garp siempre estaba en guardia, por lo que no levantó la mano y dijo. Sengoku, mira mi puño de hierro y corrió hacia el ataque de Sengoku. Entonces los dos empezaron a pelear en la oficina. El portero de afuera vio que Sengoku y Garp estaban peleando e inmediatamente salió libre. Sabiendo que los dos estaban peleando, Sora inmediatamente dijo enojado. ¿Qué piensan de Marine? ¡Qué bastardo! Luego corrió hacia la oficina a gran velocidad. Cuando llegué aquí y vi que habían roto la oficina, Sora se acercó a ellos enojado, los golpeó a cada uno de ellos, Zao es bueno, y, después de golpearlos en el suelo, dijo. Ustedes dos son realmente suficientes. Cuando terminó de hablar, comenzó a dar una conferencia. Garp se quedó dormido inmediatamente después de escuchar algunas palabras. Al ver esta escena, Kong se enojó aún más y le dio un puñetazo a Garp y le dijo. ¿Quién te hizo quedarte dormido mientras yo estaba dando una conferencia? Garp y luego le dio a Garp algunos golpes más. Después de ser golpeado, Garp se enojó mucho y dijo. Fue ese bastardo el que me golpeó, levántate. Pero cuando vio que estaba vacío, Garp se tocó la cabeza avergonzado y dijo. Continúa, continúa. Después de decir eso, fingió estar serio y se sentó junto a Sengoku. Cuando Sengoku y Sora vieron la aparición de Garp, quedaron indefensos y pensaron. ¿Cómo conocía una persona así? Después de saludar a Kong, dijo. Mariscal, ¿qué pasó con Tierra Santa? Lo están buscando específicamente. Después de eso, salió el error del teléfono. Sora miró el error del teléfono y dijo. Soy el mariscal marine Sora, di lo que sea. Después de que esa persona escuchó la voz del mariscal Kong, inmediatamente le contó lo que sucedió en Tierra Santa. Sora, Garp y Sengoku entraron en pánico. Sora enfatizó repetidamente. ¿Es esto cierto? ¿Es esto cierto? La gente de allí no tuvo más remedio que asentir y decir que sí. Entonces todos entraron en pánico. Debido a que pueden matar dragones celestiales y cinco ancianos, esta no es gente común. Y la fuerza de los cinco ancianos está por encima de ellos, lo que les da mucho miedo. Sora inmediatamente dijo. Donde quiera que te quedes, iré de inmediato. Después de decir eso, Sora recogió su ropa y corrió hacia el muelle. Sengoku también le dijo a Garp después de verlo. 703 Garp, vamos también. Pero Garp dijo inmediatamente. Voy hacia ti, no voy. Al escuchar esto, Sengoku también se sintió indefenso, porque Garp no estaba en sintonía con esos dragones celestiales y no haría nada por ellos en absoluto. Ciertamente es agradable saber que Celestial Dragons fue masacrado ahora, no hay forma de que eso ayude a Celestial Dragons. Sengoku no tuvo más remedio que seguirlo después de verlo. Cuando Garp vio que Sengoku y Sora se habían ido, se sentó en el suelo, sacó el senbei y dijo. ¿Quién es este valiente? En realidad mató a todos los dragones celestiales. Por supuesto, nunca podrían haber pensado en eso, porque mientras Ichigo no tomara la iniciativa de admitirlo, esas personas nunca lo habrían sabido. Ichigo y Yoruichi llegaron al mar después de eso y caminaron lentamente. Al ver que había agua por todas partes, Tianbei Yuzuke dijo impotente. Porque este mundo está lleno de mares. Ya es suficiente, estoy cansado de verlo. Tsuki y Banzuo dijo. Suzaku, debes mejorar tu Shinshin, de lo contrario será malo para la batalla. Tianbei Yuzu dijo inmediatamente después de escucharlo. Oh. Lo tengo y luego volvió a deprimirse. De repente vio algo emocionado. Narui miró medio hacia la izquierda y resultó que un barco estaba atacando aquí. Y es un barco pirata. Después de verlo, Ichigo dijo. Si estás aburrido, baja y juega. De todos modos, no será una pérdida de tiempo. Tianbei Yuzu se alegró después de escuchar esto e inmediatamente dijo. Volveré pronto, joven maestro. Después de hablar, se dirigió hacia el barco Shumpo. Wajinbanzuo vio que Tianbei Yuzu que se iba a divertir. De hecho, él también quería ir, así que dijo. Joven maestro, déjeme supervisarlo. De lo contrario, Shiusuke se volverá loco otra vez. Ichigo asintió y dijo. Está bien. Entonces, Kigbe, vayan todos. Después de escuchar las palabras de Ichigo, Takeshi Yamamoto y Ryoichi Kanzaki estaban un poco felices. Como estaban aburridos hace mucho tiempo, temían que Ichigo no estuviera de acuerdo. De lo contrario, habrían seguido cuando Tianbei Yixiu lo ayudó a irse. Pero ahora Ichigo estuvo de acuerdo y, por supuesto, todos corrieron hacia donde estaban, temiendo que Tianbei Yemusuke matara a todos los piratas. Pronto estuvieron jugando en el barco. Tanto Ichigo como Yoruichi se rieron al verlo. Yoruichi dijo. Ichigo, ¿a dónde vamos ahora? Ichigo dijo. Vayamos por el nuevo mundo y matemos a esos cuatro emperadores. ¿Qué te parece? Yoruichi inmediatamente dijo alegremente después de escucharlo. Por supuesto, siempre he escuchado que Barba Blanca es la persona más fuerte en este mar, por supuesto que tengo que sentirlo y luego matarlo. Cuando Ichigo lo vio, sonrió y dijo. Él es simplemente el más fuerte a este mundo, no es nada para nosotros. Yoruichi dijo inmediatamente después de escucharlo. Aún así, quiero sentirlo de todos modos. Ichigo rascó la nariz de Yoruichi y dijo. Está bien, haz lo que quieras. Al sentir los mimos de Ichigo, Yoruichi se siente muy feliz. Pronto Tianbei Yuzu y los demás regresaron y hundieron el barco. Ichigo los miró y dijo. ¿Cómo te sientes ahora? Tianbei Yixiu los ayudó a todos a reír. Al ver esta escena Ichigo entendió su situación. Entonces Ichigo dijo. Está bien, ahora vayamos a las aguas de Barba Blanca. Después de eso, nos dirigimos hacia adelante. También siguieron de cerca a Ichigo. Mientras Ichigo y los demás caminaban hacia Barba Blanca, Sora y Sengoku se aterrorizaron después de ver a los dragones celestiales y a los cinco ancianos en Tierra Santa. Debido a que Sora y los demás supieron después de ver su situación, los dragones celestiales y los cinco ancianos murieron de un solo golpe. Así que estaban aterrorizados de que pudiera matarlos de un solo golpe contra los cinco ancianos, quienes temía que vinieran a Marine para atacar. Sengoku lo miró y dijo. Estas personas dan demasiado miedo, todos son asesinatos de un solo golpe, deberían ser algunas personas del tipo asesino. Sora asintió después de escuchar esto y dijo. De hecho, no sabemos que existe una organización tan aterradora en este mundo, lo que nos vuelve muy pasivos. Sengoku asintió después de escuchar esto, pero inmediatamente dijo. ¿Y si lo sabemos? Todas las intrigas son inútiles frente a la fuerza absoluta. Cuando Sora escuchó las palabras de Sengoku, supo que tenía razón, por lo que también se desanimó. Pero Makon dijo. Está bien, no pienses en estas cosas ahora, resolvamos el asunto que tenemos delante y hablemos de ello. Este asunto no se puede ocultar más, el mar va a estar turbulento. Luego miró al mar. Al escuchar esto, Sengoku también miró solemnemente al mar. Ichigo y los demás se encontraron con varios grupos de piratas en su camino hacia el mar de Barba Blanca. Originalmente, Ichigo no quería preocuparse por ellos, pero ahora se encontraron con ellos porque iban a algún lugar en barco. Luego, miraron a Yoruichi y Kanzakiryoichi salvajemente, por lo que Ichigo se enojó mucho y le pidió a Tianbei que los ayudara a matar a todos. Entonces Ichigo dijo. ¿Quién te dijo que te enamoraras de mi mujer? Luego se volvió a tumbar en el sillón reclinable. Yoruichi estaba muy feliz de escuchar las palabras de Ichigo, y Kanzakiryoichi y los demás también estaban un poco confundidos. Tianbei los bordó y supo que no tenían esperanzas después de ver a Kanzakiryoichi y los demás. Luego continuaron caminando hacia las aguas de Barba Blanca. Por supuesto, Yoruichi estaba ansioso por ver esta carrera después de saber que hay hombres pez en este mundo, por lo que Ichigo y los demás ahora se dirigen hacia la isla de los hombres pez. Y este barco es un crucero construido por Ichigo en el mundo Shinigami. Aunque no es muy grande, es importante ser fuerte. Más fuertes que los barcos hechos de árboles de Adán en este mundo. Cuando yacían tranquilamente en el crucero. Tianbei y Yusuke preguntó de repente. Joven maestro, ¿qué estamos haciendo con tantas frutas del diablo? Por supuesto, esas frutas del diablo fueron tomadas cuando mataron dragones celestiales en Tierra Santa. Hay más de 60 frutas del diablo, aunque Zoan es la mayor parte, pero Logia y Paramecia también representan más de una docena cada una. Ichigo cerró los ojos y dijo. Shizuke, si no fuera por ti, me habría olvidado de este asunto. Dame esa fruta del diablo de Logia. Inmediatamente después de que Tianbei y Yuzu lo escuchó, Shunpo desapareció y luego reapareció. Sosteniendo una fruta del diablo blanca en la mano. Ichigo se hizo cargo de la fruta del diablo y usó el sistema para escanearla y le mostró. El fruit, que puede controlar el aire y convertirse en aire. La debilidad es el miedo al agua de mar y a la piedra marina, puede mejorar la fruta, eliminar puntos débiles, fortalecer la capacidad de la fruta. Para flores, muy feliz de ver a este Ichigo. Aunque este fortalecimiento consumirá mucha energía, a cambio es una habilidad más poderosa. Luego Ichigo usó 10,000 energías para eliminar la debilidad de la fruta y también la fortaleció. El aspecto de esta fruta no ha cambiado en absoluto. Ichigo miró a Tianbei bordado y dijo. ¿Quién quiere comer esta fruta? Esta es una fruta de aire, puede convertirse en aire y controlar el aire, y he eliminado su debilidad por el miedo al agua de mar y a la piedra marina. 0. Tianbei yuzu y los demás se sorprendieron mucho cuando lo escucharon y luego miraron la fruta en la mano de Ichigo con ojos ardientes. Pero Tianbei yuzu que inmediatamente perdió el interés, porque la fruta no aumentó su habilidad en absoluto, por lo que Tianbei yuzu que se rindió. Inmediatamente pensó que había una fruta del diablo para Mesía que era muy adecuada para él, e inmediatamente volvió a ser feliz. Al final, Ichigo le dio esta fruta del diablo a Kana y Anzao. Debido a que la fuerza de Nagibanzu es muy fuerte, pero su habilidad zampakud no es tan letal como la de Tianbei y emuzuke, creo que esta habilidad es más adecuada para Nagibanzu en el futuro. Naru y Banzu estaba muy agradecido cuando consiguió la fruta del aire e inmediatamente se la comió. Ichigo lo miró y dijo. ¿A qué sabe esto? Tsuki dejó de comer a medias y dijo. Simplemente no sabe nada. Después de hablar, se comió todo rápidamente. Al escuchar sus palabras, Ichigo supo que el sistema también eliminó la parte desagradable de la fruta del diablo. Pensando en esto, Ichigo también se puso feliz. Posteriormente, Kana y Anzao experimentó con sus nuevas habilidades. Cuando Ichigo vio a Tianbei y Shizuke y al resto de la gente mirándolo con ojos ardientes, dijo. Está bien, vamos a elegir la fruta que te guste. Trae también la fruta multiplicadora. Después de decir eso, firmó la foto de la fruta que trajo de tierra santa a Tianbei y Shizuke. Al escuchar las palabras de Ichigo, Tianbei y Shizuke y los demás entraron inmediatamente al almacén y luego cada uno eligió la fruta que le gustaba. Y el fruto multiplicador, que es un fruto de paramecía. La habilidad es la habilidad que puede multiplicar la propia habilidad, la cantidad de poder, velocidad y la habilidad de Kidm, mientras sea habilidad, puede multiplicarse. Entonces Ichigo debe estar muy feliz de pensar que Yoruichi puede duplicar su fuerza después de obtener esta habilidad de fruta. Pronto todos obtuvieron lo que querían. Por supuesto, Kanzaki y Yoichi y los otros tres no obtuvieron lo que querían. Mientras que el bordado Tianbei es el fruto de la alta temperatura, Takeshi Yamamoto es el fruto de la velocidad, y las seis personas restantes, es decir, Himu, agua, fuego, tierra y viento, solo cuatro obtuvieron la fruta que querían, es decir, los cuatro tipos de frutos de logía. Ellos son, fruta dorada, fruta mumu, fruta tierra y fruta huracán. En cuanto a las dos personas restantes, fuego y agua, solo pudieron esperar un rato porque no tenían los frutos que querían. Estos seis llevan el nombre de sus habilidades Zampakudm. Puede controlar las propiedades del oro, la madera, el agua, el fuego, el suelo y el viento por separado, por eso se le llama así. Tempe bordado consiguió la Zampakudm, una fruta de alta temperatura que le sienta muy bien. Debido a que su habilidad Zampakudm es fuego y trueno, la temperatura que mejora su habilidad Zampakudm no es para aumentar la letalidad. Y la razón por la que Yamamoto Takeshi eligió la fruta de la velocidad es porque su habilidad Zampakudm se usa para asesinar, por lo que la velocidad es muy importante para él y le sienta muy bien. La fruta multiplicadora en la mano de Ichigo miró a Kanzaki Yoichi y Suikao y dijo, está bien, no te desánimes, tal vez podamos conseguir la fruta que quieres en el camino, tal vez y luego eliminó la debilidad de la fruta del diablo en su mano. Y se lo dio a Yoruichi después de levantarlo un poco. Yoruichi estaba muy extraño cuando lo vio. Ichigo inmediatamente dijo, cómelo. La habilidad de esta fruta es multiplicar tu velocidad, fuerza y habilidad, y también se puede decir que es el poder de Kidno. No sé cuántas veces es el multiplicador máximo. Cuando Yoruichi escuchó las palabras de Ichigo, no quiso comérselo, y cuando quiso decir algo, Ichigo inmediatamente dijo, está bien, esta fruta está preparada especialmente para ti, y la mía también la preparé yo, no necesitas pensar más. Yoruichi escuchó que Ichigo había dicho esto y, por supuesto, no se negó a comerlo. Cuando Tianbeixio y los demás vieron a Yoruichi comer la fruta, sus ojos también revelaron un rastro de envidia. Porque por supuesto tenían mucha envidia de una fruta tan buena como la de multiplicación, pero sabían qué hacer, así que aquellos que tenían la fruta inmediatamente se alinearon frente a Ichigo. Ichigo optimizó los frutos de todos ellos uno por uno. Después de abrirse paso, inmediatamente se los comieron todos. Luego puso a prueba sus habilidades contra el mar. Después de entrenar, Ichigo también miró el sistema para ver si había otras habilidades nuevas. Al final, vio que el sistema en realidad reunió la fruta del diablo de la habilidad del diablo muerta. Por supuesto, sólo en personas que no llevan mucho tiempo muertas. Estoy muy feliz de ver a Ichigo y, además, puedo detectar la ubicación de la fruta del diablo a mi alrededor. Luego activó la función de detección y vio aparecer varios puntos en la interfaz del mapa virtual frente a Ichigo. Ichigo vio que estas frutas no estaban muy lejos de él, que estaba a sólo una docena de segundos de distancia, por lo que Ichigo decidió recolectar estas frutas del diablo. Por supuesto, ahora Ichigo es un rey fuerte del nivel de rey espiritual, e incluso Shunpo ha alcanzado el nivel de rey, y una vez Shunpo podrá llegar lejos. Un Shunpo debería estar a una distancia de 20 o 30 kilómetros. Y está allí en medio segundo, seguido por Shunpo. Ichigo miró a Yoruichi en el barco y ellos asintieron y Shunpo desapareció. 1, 4 Yoruichi y los demás no dijeron nada cuando vieron esta escena, todavía estaban entrenando solos. Ichigo llegó rápidamente a la ubicación más alejada de la fruta del diablo, e incluso se movió para saber que estaba a bordo. Cuando vio que era un barco pirata, inmediatamente le dio un cuchillo, matando a todos los piratas, e incluso el barco se hundió. Auge. El cuchillo de Ichigo provocó que apareciera una gran columna de agua en la superficie del mar. Al mirar esta columna de agua, Ichigo sonrió y dijo, es muy buena. Luego, puso su palma en las profundidades del mar y usó su poder espiritual para lavar la fruta del diablo en el mar. Luego se alejó. Luego fue a otros lugares para conseguir fruta del diablo. Conocí cinco grupos de piratas, los maté a todos y obtuve fruta del diablo, y el resto eran frutas del diablo en islas deshabitadas, lo cual era fácil de conseguir. Ichigo luego recuperó todas las frutas del diablo. Después de llegar al barco, vieron que Ichigo regresaba con varias frutas del diablo. Tenían mucha curiosidad acerca de qué frutas del diablo eran, así que se reunieron todos. Ichigo los miró y dijo, estas son las frutas del diablo que encontré por aquí, mira si quieres alguna de ellas. Después de dejar las frutas del diablo, Shunpo volvió a la silla reclinable y se acostó. Cuando Tianbeixio y los demás vieron la apariencia de Ichigo, inmediatamente miraron estas frutas del diablo y comprobaron el tipo con la pegatina. Después de revisar esas frutas del diablo, Tianbeixi y Usuke dijo, esta fruta mera mera da fuego, y esta fruta de impacto y fruta nieve nieve 26, echemos un vistazo al resto. El resto son Zoan y no sirven de mucho. Para Mesía, ponlo en el almacén. Después de eso, le di el resto de la fruta a Takeshi Yamamoto. Takeshi Yamamoto puso estas frutas del diablo en el almacén y regresó al instante. Más tarde, al ver la apariencia enredada de Kanzaki Ryoichi y las hermanas Osino, lo ignoraron y se hicieron a un lado para practicar su habilidad con las frutas. Al final, Ryoichi Kanzaki tomó la fruta nieve nieve y Mayumi Osino tomó la fruta impacto. Osino Mayumi miró a su hermana menor Osino Yui y dijo, Yui, tú decides comer. 33 Cuando estaba a punto de entregarle la fruta a Osino Yui, ella inmediatamente la detuvo. Hermana, no es necesario, porque creo que encontraré la fruta del diablo que me gusta en el futuro. Osino Yui le dijo inmediatamente a Osino Mayumi y le empujó la fruta del diablo a Osino Mayumi. Osino Mayumi no pudo negarse cuando vio esto, así que tuvo que aceptarlo. Osino Yui se alegró mucho de ver que su hermana lo aceptó. Entonces Kanzaki Ryoichi, Osino Mayumi y Fire vinieron juntos a Ichigo y dejaron que Ichigo atravesara la fruta del diablo y se los comiera a todos. Luego se hizo a un lado para practicar. Ichigo las miró y pensó. Acabo de encontrar algunas frutas del diablo que no se usaban mucho, y las únicas útiles eran Mera Mera Fruit, Snow Snow Fruit y Impact Fruit. El resto es de poca utilidad. Todavía necesito encontrar más fruta del diablo. Inmediatamente, Ichigo comenzó a cerrar los ojos y contemplar. Yoruichi aprendió la fruta del diablo después de un poco de entrenamiento. Debido a que tener cuentas de experiencia puede mejorar el reino de la fruta del diablo, Yoruichi rápidamente controla la fruta del diablo a un nivel que este mundo no puede alcanzar en absoluto. Entonces Yoruichi inmediatamente vino al lado de Ichigo y se acostó con Ichigo. Ichigo no dijo nada después de sentir la acción de Yoruichi, abrazó a Yoruichi directamente, y Yoruichi encontró una posición cómoda en su cuerpo y se acostaron juntos. Cuando Tianbeixi los ayudó a entrenar su habilidad con las frutas con dificultad, apareció de repente un Seakingx. Y pensé que venía el barco de Ichigo. Ichigo y Yoruichi nos movieron, en cambio Mayumi Osino golpeó a Seakingx, y luego una terrible sacudida surgió de su mano y corrió hacia Seakingx. Al ver el impacto que causó, Osino Mayumi se puso muy feliz. Por supuesto, Osino Yui también estaba muy feliz de ver la sorpresa de su hermana. El impacto rápidamente golpeó a los Seakingx y los envió a volar de inmediato. Al ver esta escena, todos tienen una cierta comprensión del fruto del impacto. Aunque también hay introducciones en el mapa, la introducción no es muy completa. Pero todos los que vieron esta escena sabían mucho sobre esta fruta del diablo. Por supuesto, Mayumi Osino también sabe que esto está lejos del límite superior de la capacidad de la fruta. Entonces decidió desarrollar bien esta fruta, porque esta fruta aumentaba enormemente su habilidad Zampakudm. Porque Osino Mayumi y Osino Yui tienen Zampakudm en el sistema de invocación. Al igual que Komamura Sajin, Banca ya parece como el cuerpo de Zampakudm. 707 e incluso el cuerpo de Zampakudm es similar, uno es un zorro rojo de 9 colas y el otro es un zorro azul de 9 colas. Al ver esta escena por primera vez, Ichigo se mostró muy escéptico. ¿Tenían el linaje del zorro demonio de 9 colas? Pero al final me di cuenta de que era solo una coincidencia. Pero eso no les impide pervertir las habilidades de Zampakudm. Ahora Mayumi Osino puede desatar el impacto, que es el mayor impulso para sus habilidades post-Zampakudm Bankai. Osino Mayumi ahora quiere encontrar una fruta similar a su propia habilidad frutal para Osino Yui. Luego pensó en Shock Fruit de Barba Blanca. La practicidad de Esdi Fruta es más poderosa que su propia fruta de impacto, pero no está segura de si Ichigo le dará esa fruta, por lo que no tiene que decir nada y esperar el momento adecuado. Sin embargo, ahora que Mayumi Osino ha reservado la habilidad frutal de Barba Blanca, decide pedirle a Ichigo que se la dé a su hermana.